¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este maratón de café y noticias donde usted va a tener lo más relevante de nuestros programas de lunes a viernes, aquí en este espacio, hubo mucha información esta semana, por si ustedes se desconectaron un poquito o simplemente quieren estar más que enterados, pues aquí quédense porque van a tener, como les digo, lo mejor. Perla Velázquez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Dani Barragán, buenas tardes a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión del maratón de café y noticias por aquí, por Estudio B, si usted no se ha suscrito, suscríbase a este canal. ¿Qué tuvimos esta semana? Vaya que hubo muchos temas que hay que destacar, como lo que pasó con la marea rosa, que ya dijeron abiertamente, vamos a apoyar a Xochitl Galvez y Santiago Tahuada. Se quitaron las máscaras. Fuera máscaras. Aquí se apoya, en este hogar se apoya a Xochitl Galvez y Santiago Tahuada, cuando se aventaron casi tres años siendo independientes y apartidistas, va a tener esa nota. También todo lo relacionado con el simulacro universitario, este esfuerzo de estudiantes para hacer, pues, una copia de la elección que vamos a tener el 2 de junio. Y, sorpresivamente, este ejercicio, pues, digamos, termina confirmando una victoria de Claudia Sheinbaum, pero la nota, a menos que tú me corrijas, para mí la nota es que Xochitl Galvez se queda en el tercer lugar. Así es, con los universitarios se queda en ese tercer lugar. Le vamos a detallar aquí qué fue lo que pasó con este simulacro y también ya rumbo a esta elección del próximo 2 de junio, estamos a poco menos, no poco más de 20 días, 21 días, ya que estamos a nada de salir a las urnas y emitir nuestro voto. Pero, ante todo este panorama que ya se comienza a vivir y estas tensiones, el presidente López Obrador también dijo, mejor las conferencias de prensa van a durar 24 horas. Y le detallamos aquí por qué es que toma esta decisión, lo que dijo él, de autocensurarse. Y siguiendo con los temas de las campañas, tenemos este episodio en el que Xochitl Galvez le dice momia a Claudia Sheinbaum. Tenemos también este asunto que le llevamos en esta semana sobre cómo la derecha, algunos tuiteros de derecha, están empezando una campaña para invitar a la reelección de Andrés Manuel López Obrador. Cuestión que es absolutamente falsa y que solamente está funcionando como para obtener votos nulos, que serían de Claudia Sheinbaum. Entonces, también todo ese tema aquí se los metimos al maratón. Y lo de María Amparo Cazar, que todas las semanas nos dio de qué hablar. Bastante, todavía no sigue dando de qué hablar. Hasta este viernes todavía les dimos a conocer aquí cuál fue la postura que toma la presidenta de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Así que, quédese. Traemos un buen maratón de café y noticias porque hubo muchos temas muy interesantes y además ya se los seccionamos para que usted también sepa qué fue lo que pasó de la María Rosa, del caso de María Amparo Cazar, de las elecciones. Ya aquí lo va a tener por cloques. Entonces, pues, acomódense. Arrancamos con este maratón. Pues, desde el lunes que ya salió, ya se quitaron la máscara, la María Rosa, sobre ese apartidismo que tenían puesto con calzador, pero que ya dijeron, no saben qué, esta María Rosa que nació con el Yo Defiendo al INE, ahora apoya abiertamente a Xochitl Galvez y a Santiago Taboada. Todo estaba muy bien para ellos. Hay unos que estaban diciendo nunca mentimos, hay otros que están diciendo que sí se consultó a la sociedad civil para saber si sí querían apoyar o no a estas dos candidaturas. El tema es que también, pues, este asunto del quitarse la máscara desencadena otros temas. Tenemos que el partido Morena denunció que la marcha convocada para el próximo 19 de mayo por estas organizaciones de la sociedad civil y que va a tener a Xochitl Galvez y a Santiago Taboada, pues, debe ser contabilizada como gastos de campaña de Xochitl Galvez. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, adelantó que el partido solicitará ante el INE que la llamada marcha a las urnas convocada por esta organización que se llama Unidos y todo el resto de organizaciones civiles que comparten el mismo diseñador en logotipos, pues, piden que sean ya contabilizadas por el Instituto Nacional Electoral. Porque, pues, aparte hay muchas pruebas. Por ejemplo, que uno de los principales convocantes es Claudio X. González, quien además es el padre de la alianza del PRI, PAN y PRD. También se está hablando de meter las otras marchas organizadas en 2023 y en 2024 en medio del proceso electoral para que también sean contabilizados como gastos de campaña y de los candidatos. Mario Delgado cuestionó que quiénes les van a creer que se trata de una marcha ciudadana. Entonces, por eso van a solicitar que se declaren de esta manera estos eventos. Vamos a escuchar parte de lo que comentó. Pues, se va, digo, moleste a quien moleste, se van a seguir denunciando actos de corrupción y queda revelada la hipocresía de estas organizaciones, que despaso les digo, pues son esas mismas que hasta ayer se hacían llamar sociedad civil, que se hacían llamar independientes, que son las mismas que desde el 2002 convocaban a marchas ciudadanas, supuestamente defendiendo a nuestra democracia, al INE, ante las propuestas de nuestro movimiento de hacer más transparente y más democrático al INE y que no tuviéramos consejeros que fueran empleados de alguna fuerza política. Quiero recordar que ellos convocaron a una marcha desde noviembre de 2022, en febrero del 2023 y ahora en febrero del 2024, con la hipocresía de que eran sociedad civil cuando sabíamos que eran, en realidad, una convocatoria de la derecha. Recuerdo que el 18 de febrero del 2024, el gran orador fue Lorenzo Córdoba, que era independiente, que era el árbitro que había actuado de manera imparcial dirigiendo a la autoridad electoral y se envolvía en la bandera de la democracia. Pues ayer tuvieron un acto de sinceridad, se quitaron la máscara y resultó cierto lo que siempre dijimos, que no era sociedad civil organizada, en realidad era la derecha. Y ya están convocando el próximo 19 de mayo a la candidata del PRI, aunque la vistan de rosa, es la candidata del PRI y la candidata del PAN y el líder de la prendilla inmobiliaria en la Ciudad de México, el señor Santiago Tajada. Fuera máscaras, es una marcha del PRIAN, por lo tanto, le vamos a pedir a la autoridad electoral que le cargue como gasto de campaña esa marcha, porque ¿quién le va a creer que es una marcha ciudadana? Entonces, a todos los ciudadanos que de manera honesta marcharon en los anteriores eventos, pues miren, los engañaron, los engañaron porque los líderes, los que convocan, pues están amafiados con la derecha. Y por lo tanto, por lo menos la marcha del 18 de febrero del 24 y del 26 de febrero del 2023, pues vamos a pedir que se declaren como actos anticipados de campaña, porque evidentemente era una orquestación dirigida para favorecer al PRI y al PAN. Bueno, pues sí, ya se quitaron las máscaras, lo dijo también Mario Delgado el día de ayer, con los eventos anteriores que han estado realizando y en donde se vio la clara participación de los partidos políticos. Luego de que se da a conocer todo esto y ya se destapan ni Xochitl Gálvez y Santiago Taboada van a asistir el próximo 19 de mayo a esta marcha, pues también quien se posicionó fue el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, quien dijo que la asistencia de Xochitl Gálvez a esta marcha es un acto ilegal y va a ser una traición para toda la gente que creyó que ese movimiento era un esfuerzo ciudadano. Tras haberse reunido con integrantes de la Universidad Panamericana en Guadalajara, Jalisco, Maynes dijo a medios de comunicación que se trata de una acción de deshonestidad porque la ciudadanía creyó que era un esfuerzo de ellos, de la sociedad civil, y que no había tintes partidistas. Por eso también aprovechó para lamentar el papel que aseguró está jugando Claudio X. González al engañar a la ciudadanía. Reiteró que los dirigentes del PRI, PAN y PRD solo buscan obtener los votos necesarios para que sus plurinominales en el Congreso no les sean arrebatadas. También dijo que su lucha es muy incongruente y expresó que están haciendo una traición a la esencia de lo que convocaron, es decir, a la sociedad civil. En entrevista con el periódico Reforma, Guadalupe Acosta Naranjo, quien es integrante del Frente Cívico Nacional, una de las tantas organizaciones civiles que integraron esta Marea Rosa partidista, pues sí, Guadalupe Acosta Naranjo, que es integrante también del PRD, pero se cambiaba el chaleco y era partidista, dio las razones por las cuales esta llamada Marea Rosa ya decidió respaldar a Xochitl Galvez. Argumentó que la democracia y las libertades están en peligro, por lo que si por México, Sociedad Civil México, UNE México, Poder Ciudadano MX, Unidos por México, y todas las variantes que puedan salir de eso, decidieron dejar la neutralidad a un lado y apoyar a la panista. Dijo que debido a las condiciones que atraviesa el país, los ciudadanos que se han movilizado no pueden quedarse neutrales y no pueden estar en medio del asunto. Explicó que invitaron a Xochitl Galvez y a Santiago Tawada a tomar el micrófono el próximo 19 de mayo para que se comprometan con la sociedad civil a tener un gobierno plural, incluyente, democrático y transparente. También afirmó que ambos serán los únicos oradores y que los dirigentes de las organizaciones sociales, así como de los partidos, no estarán en el templete. Esto, dijo, fue una decisión tomada por una organización que se llama Unidos, que es una de las principales. Entonces, solamente estarán Xochitl Galvez y Santiago Tawada en este compromiso de la Marea Rosa de dejar de ser apartidista. Dicen que no hay lugar para la neutralidad. ¿Qué tal? Bueno, pues así está lo que va a suceder ya en los últimos días de estas campañas electorales, en donde pues sí vamos a estar viendo a toda la sociedad civil que está apadrinando Claudio X. González, siguiendo en los pasos a Xochitl Galvez. Vamos a arrancar con pues esta reacción que ya da el presidente López Obrador sobre el destape, el destape que nadie esperaba de la marcha de la Marea Rosa. Le preguntan sobre pues cuál es su opinión de esta marcha que tendrá lugar el próximo 19 de mayo, que pues es una marcha partidista, pero que tendrá como oradores únicos a Xochitl Galvez y a Santiago Tawada. El presidente primero dijo que pues hay libertades en este país para que todo grupo que lo desee pueda movilizarse. Pero luego ya le entró al tema político. Criticó que primero aseguraron que eran independientes, todos ellos de la sociedad civil, aunque por otro lado aseguró que no lograron engañar nunca a nadie. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Hay libertades, no hay ningún problema que todo mundo se manifieste. Fíjense que en el gobierno anterior y eso no tenía que ver con el presidente Peña, sino con el jefe de gobierno. No nos permitían a nosotros el Zócalo, no nos permitían el Zócalo. Teníamos que hacer nuestras manifestaciones en las calles, en el Hemiciclo de Juárez, en Bellas Artes, pero el Zócalo no. Ahora no, se le niega a nadie que participe. Y algo de lo que me siento muy orgulloso es que en México no hay represión. Nadie puede decir que se reprimió una manifestación. un desalojo, que se pone una valla para proteger el palacio, se pone también una valla para proteger la catedral porque hay mucho provocador también del bloque conservador. Y tenemos que andar evadiendo el acoso, la provocación. pero no se reprime a nadie. Entonces, van a manifestarse adelante adelante que ¿cómo fue que al principio decían que eran independientes? ¿qué les crea? ni modo que se les crea si no nos estamos chupando el dedo. ¿Quién les creyó? ¿Quién no? ¿Cómo sabemos que la doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía? ¿Para qué nos metemos en eso? ¿Considerar que nos engañaron? Pues esa es su práctica cotidiana como dicen una cosa dicen la otra y no pasa nada. Pero independientemente de eso pues todos tenemos derecho a manifestarnos y somos libres. Hay algo muy importante que hay que destacar de lo que hoy menciona el presidente López Obrador porque lo que sí hace referencia es que en algún momento ellos no pudieron ocupar el Zócalo de la Ciudad de México para protestar y hoy lo que dice es protesten lo que quieran marchen lo que quieran aquí no vamos a cerrar ninguna calle no vamos a cerrar ninguna avenida no vamos a cerrar el Zócalo de la Ciudad de México para que ustedes hagan su concentración y lo hemos visto en las marchas que ya han realizado por parte de la Marea Rosa no es la primera que van a hacer es la primera en la cual ya dicen nuestra candidata y nuestro candidato que vamos a padrinar y que vamos a tener son Xochitl Gálvez y Santiago Tahuada para la presidencia y para la Ciudad de México pero pues ya hemos visto también que se les ha abierto el espacio los padrinos pues es que si van a estar ahí o sea ya es algo de lo que hemos dicho quitarse las máscaras como padrinos mágicos pensaste en los padrinos mágicos dilo Dani no me dio risa pues si ya van a estar ahí apadrinándolos y siguiendo los pasos de ambos los tutores exacto pero pues es lo único que va a hacer de diferencia esta marcha han tenido los espacios abiertos en la primera marcha te acuerdas que no quisieron llegar al Zócalo en la Ciudad de México aunque les hubiera ido bien o sea porque el monumento a la revolución les quedó chiquito chiquito y ya después ya dijeron no pues ya al Zócalo ya vimos que si podemos congregar a más gente falta de confianza mira dice Ernesto los padrinos trágicos eran exacto ves de una vez ya sacamos acá hasta el apodo pero pues es lo que hoy dice el presidente y pues si no engañaron a nadie desde esa primera marcha y posteriormente también los voceros que tenían las personas que iban a tomar la palabra en estos mítines que se realizan posteriores a que marchan pues nos daba y nos dejaba ver quiénes son las personas que están detrás de estas marchas que son partidos políticos y que son el partido acción nacional y que por ejemplo también ahí está Claudio X González vamos ahora a lo que dijo el empresario porque en su cuenta de twitter hoy Claudio X González publicó un mensaje en donde señala cuáles son los objetivos de la marcha del próximo 19 de mayo él afirmó que la marea rosa nació para defender la democracia y la libertad además que ha contribuido a derrotar el plan A y el plan B del presidente y Morena para destruir al Instituto Nacional Electoral y es que recordemos que estas marchas ellos han dicho que son para defender la democracia que se ha visto pues en algunos momentos en algún riesgo y que cuando la gente sale y le pregunta a todos los asistentes a estas marchas si considera que la democracia está en riesgo o porque están marchando muchos de ellos tampoco saben por qué se están congregando y por qué están vistiendo estos colores rosas escribió que ahora también el empresario Claudio X González las acciones a seguir es derrotar el plan C que lo que busca es de acuerdo con lo que él escribe destruir al poder judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello dividir los poderes en México dijo que para lograrlo están incitando a la ciudadanía para derrotar a Morena en las urnas el próximo 12 de junio porque la elección mencionó es entre democracia y dictadura entre Estado de Derecho y Narcoestado ahí se nota la visión empresarial de Claudio X González que trabajó para diversificar sus negocios primero logró unificar la alianza de Preanredé pero también logró mantener aunque pues de manera muy forzada todo este movimiento catalogado ciudadano para eso también generó todo un cúmulo de organizaciones civiles para decir estas organizaciones civiles son las que respaldan y movilizan a los ciudadanos y en el momento en el que más le convenía pues los junta pero o sea ambas ambos grupos los de las organizaciones civiles como el Preanredé lo obedecen a Claudio X González eso es evidente eso no hay que buscarle por aquí por allá eso es algo de lo que de lo que hemos visto por ejemplo este esta organización Unidos es por completo de Claudio X González es la principal la que llama a la marea rosa la que empieza con las movilizaciones la que adopta Xochitl Galvez no de ahorita sino desde hace tiempo entonces esta ha sido una historia de la que todos hemos podido ser testigos no es que haya una investigación de documentos filtrados que sabían no 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 o sea estos dos grupos dos brazos son de Claudio X González y eso lo insisto lo sabemos todos ahorita hábilmente los activa para juntarlos frente a una elección que se les está complicando de manera real entonces pues ya dicen no es momento de medias tintas el objetivo es derrotar a Morena y por eso vamos a salir a marchar el próximo 19 de mayo este asunto por el debate de si tiene que ser o no contabilizado como gasto de campaña esto nos lleva a lo que revela el día de ayer el periódico El País las marchas en defensa del INE que iniciaron pues en noviembre del 2022 afirma este diario no fueron espontáneas ni civiles hay una minuta interna del partido de acción nacional a la que tuvo acceso el diario El País en el que se revela precisamente lo contrario que los partidos de la alianza opositora si tuvieron un papel en la organización de esas protestas a las que convocó el empresario Claudio X. González eso también y de acuerdo a la minuta del Consejo Nacional Panista en diciembre del 2022 Santiago Krill el hoy coordinador de campaña de Xochitl Galvez reconoció que las marchas no fueron espontáneas y detalló que estuvieron trabajando desde la Asamblea Nacional del Partido a horas con las organizaciones de la sociedad civil para crearlas es decir hubo toda una reunión para saber de qué forma iba a participar el partido Acción Nacional en esta marcha que fue la primera que se convoca por parte de las organizaciones civiles durante meses la oposición se deslindó de las protestas de la llamada Marea Rosa y aseguró que se trataba de una expresión únicamente de la sociedad civil aun cuando los integrantes de esta eran miembros de estos partidos políticos el más claro ejemplo de esto es el de Sociedad Civil México un grupo que opera a través de las redes sociales y cuya fundadora Ana Lucía Medina Galindo esconde que es una militante del Partido Acción Nacional desde el año 2005 diputada local de Michoacán entre ese año y 2008 y candidata a esa misma posición en 2011 cuando Marco Cortés su actual presidente buscó ser alcalde de Morelia la primera de estas marchas ocurrió el 13 de noviembre de 2022 en defensa del INE se trató de una movilización que iba del ángel de la independencia al monumento a la revolución a la que acudió Claudio X. González artífice del bloque opositor también estuvo ahí el expresidente Vicente Fox Quesada el priista Roberto Madrazo el líder del PRI Alejandro Moreno Cárdenas el dirigente del PAN Marco Cortés así como Margarita Zavala en ese entonces la sociedad civil que convocó negó que la presencia de estos personajes estuviera politizando el acto aunque en su organización pues si estuvo involucrado el partido acción nacional lo que señala el periodista Cedric Raciel en este texto que él escribe es que un día antes el PAN tuvo una asamblea nacional en la que además de aprobar reformas en los estatutos del partido afinó acuerdos de cara a la protesta y lo termina revelando Santiago Crill que claro que asistió a la primera marcha porque dice estuvimos no solamente viendo las fechas haciendo los reacomodos que era necesario sino inclusive donde iba a participar el contingente del PAN o sea estas son declaraciones textuales y agrega el PAN dio la batalla ante el Instituto Nacional Electoral para que no se revelase el contenido de la minuta esto es lo que señala el periodista Cedric Raciel o sea si había un afán de ocultar ese documento que hablaba de cómo el PAN organizó la primera marcha de la Marea Rosa y que argumento ponían que eso pondría en riesgo sus estrategias electorales o sea que otra prueba necesitamos no obstante el periódico El País obtuvo esta transcripción que registra los discursos y el acalorado debate que tuvo lugar aquella sesión del Consejo panista o sea lo hicieron organizaron la marcha y todavía después tenían la intención de ocultarlo el cuento completo y es que además creo que ya nos hemos dado cuenta de cómo a través de estas minutas terminan después siendo reveladas porque tenemos esta y tenemos también te acuerdas otra de la reunión que tuvo Marco Cortés con el PRI y cómo ellos estaban decidiendo quién se iba a quedar con la coalición y cómo iba a ser también las negociaciones que iba a tener Marco Cortés igual las reveló el país para que se decidiera que ellos iban a llevar la batuta y que muchas militantes del PAN no querían que se aliara pero Marco Cortés terminó imponiéndose ahí también han quedado desveladas pues cómo se organizan dentro del Partido Acción Nacional para pues seguir en esta coalición con el PRI y con el PRD y además ahora pues cómo están detrás de cada una de estas marchas Cris lo que menciona en esta minuta es que ellos decidieron que fueran al final de la marcha para que al principio estuviera la sociedad civil explicó que el primer contingente era de jóvenes y el documento incluso señala que la elección de José Waldenberg uno de los fundadores del IFE iba a ser como orador único pues no se trató tampoco de algo espontáneo sino que todos estuvieron en una discusión analizando quién iba a tomar la palabra y fue que se decidió que José Waldenberg era el que mejor los representaba estuvieron mostrando ahí nombres nombres ofreciendo posibilidades para que fueran diversas personas pero al final se deciden por quién fue uno de los fundadores del IFE en una segunda movilización tuvo lugar ya sabemos en febrero del 2023 contra el plan B del presidente López Obrador y en aquella ocasión la derecha ya decidió tomar el Zócalo de la Ciudad de México en un acto al que acudieron miles de personas la jornada también estuvo marcada en ese momento por una enorme manta ustedes recordarán cuando se despliega una manta en uno de los edificios del Zócalo de la Ciudad de México que mostraba a Genaro García Luna el ex secretario de seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón quien por esas fechas estaba siendo encontrado responsable de vínculos con el narcotráfico ese día hubo dos oradores que son el ministro en retiro José Ramón Cosío a quien el presidente López Obrador también ha acusado de estar detrás de los recursos legales que se han impuesto en contra de las medidas del gobierno y también la exdiputada priista Beatriz Páez Yergo Rebollar una de las principales voceras de la oposición y aliada de Claudio X. González otra movilización fue en febrero de este año por la supuesta defensa de la democracia en repudio al plan C y ahora viene esta otra marcha del próximo 19 de mayo en donde pues ya están Xochitl Galvez y Santiago Tahuada como oradores de acuerdo con lo que dijeron en una entrevista también a Costa Naranjo al periódico Reforma ahora todo esto esta recapitulación nos lleva a otro conflicto que es esta marcha debe contar como evento de campaña de Xochitl Galvez y sobre todo el gasto debe ser fiscalizado como tal hay toda una situación que platicábamos incluso fuera del aire con el tema de la presidenta consejera del INE Guadalupe Tadej porque está muy confuso pero además pues como que desde mi perspectiva se dejan elementos claros de lado tras haberse dado a conocer que Xochitl Galvez asistirá a la marcha el próximo 19 de mayo la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadej informó que si la candidata del PRI en revés agenda como acto de campaña su participación el INE si lo considerará como parte de sus gastos proselitistas pero si no o sea si simplemente no lo agenda en el INE entonces no hay razón para registrarlo como gasto proselitista Tadej explicó que se trata de un evento de Xochitl Galvez y ella tiene que tomar una decisión sobre cómo trabaja sus eventos masivos al preguntarle sobre la petición de gente de Morena de que se fiscalice el evento la consejera presidenta señaló que ellos trabajan sobre la agenda presentada por las candidaturas o sea si Xochitl Galvez no les presenta su agenda de ese 19 de mayo con una marcha pues el INE no registra nada aparte o sea Xochitl puede hacer mil y un eventos pero si no lo registra en el INE pues no pasa nada Guadalupe Tadej apuntó que hay que atenerse a las reglas de los eventos y de las campañas y de las agendas de trabajo además aclaró que esto no implica solo a Xochitl Galvez sino a todas las candidaturas ya que deben reportar los gastos de campaña o sea yo sí creo que deja como un margen muy abierto a Xochitl Galvez de tú decide que me reportas o no o no sé qué pienses tú sí es básicamente lo que está diciendo porque solamente si se registra como un acto de campaña porque tienen que registrar todas las candidaturas todos los que estén buscando un cargo público y que estén en campaña tienen que registrar ante el INE cuáles van a ser esos movimientos cuáles son los actos en los que van a estar lo que le preguntaban también es ustedes dentro del INE van a mandar a gente para que supervise y estén monitoreando si sí se trata de un acto proselitista o no lo que menciona Guadalupe Tadell es no podemos mandar a nadie si no nos están avisando que va a ser un acto de campaña entonces para que la gente del INE vaya a ver y vaya a fiscalizar el evento pues necesitan que Xochitl Galvez y la alianza que está representando que es el PRIANRED pues sí digan vamos a tener un acto de campaña que va a ser el próximo domingo 19 de mayo y a partir de eso pues les estarían dando luz verde con lo que está diciendo ahora la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadell es que aplica para todos pero creo que ese acto sí va a ser parte de un acto proselitista ayer lo decíamos también aquí Claudia Sheinbaum va a cerrar su acto su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México pero Xochitl Galvez pues va a ser algo similar el próximo 19 de mayo junto con Santiago Taboada entonces yo creo que sí debería de ser considerado como un acto proselitista sí, sí, es una especie de cierre de campaña este o sea es un acto en el que solamente están ella y Taboada son dos candidatos y el INE va a decir ah pues es que si no me dices yo no veo ajá o sea es básicamente eso yo no voy a ver me tapo los ojos y aquí están haciendo todo un acto no, no lo veo porque no me lo reportaste no, yo no veo nada no qué fuerte está muy fuerte sí, la verdad híjole pues a ver qué ocurre con eso yo creo que igual Morena que es quien inicia con esta petición de que si se tome como acto de campaña pues no se va a quedar con esta declaración esperemos que no y también así como se han metido varias quejas sobre varios actos cómo se han metido y cómo son expertos por ejemplo en tratar de presionar a que las mañaneras se bajaran por ejemplo porque de acuerdo con los partidos políticos de la oposición pues están teniendo una incursión dentro de este proceso electoral pues entonces también que Morena se aplique y sí meta una queja ante el INE porque muy probablemente hay tintes electorales y ya después de todo esto que han mencionado que no pueden ser neutrales dentro de la sociedad civil y estas organizaciones y que traen este título ahora de no podemos ser neutrales ante este proceso electoral pues ya que dijeron es nuestra candidata entonces que con estos argumentos también se pueda meter una queja ante este órgano y sobre todo cuando hay varios reportajes ya publicados aquí en Sin Embargo sobre cómo los gastos de campaña de Xochit ahí sí va ganando o sea es la que más ha gastado entonces yo creo que sí el hecho de tener que registrar un evento como el que se va a dar el próximo yo no dudo que llenen la plaza en la que va va a ser el Zócalo el Zócalo no dudo que lo que lo llenen ya lo han hecho este o sea imagínense registrar ese monto para que va a costar ese evento por eso yo creo que están como midiéndole pero porque tanto ella como Tabuada son los que más han gastado un gastito de un mitin Tabuada un gastito de un mitin no es menor entonces pues bueno ahí está está tremendo lo del INE la verdad también me parece más grave lo del INE que el hecho de que estos señores los Xochils y los Tabuadas no lo anuncien como tal si están hablando de fuera máscaras pues también que lo hablen abiertamente entonces quien va a organizar ese evento porque te acuerdas también que cuando Xochil le pidió dinero a los dirigentes del PRI del PAN y del PRD para que tuviera más spots tuviera más pues sí manera de estar haciendo propaganda dijo que una de las razones por las cuales no hacía mítines era porque no le estaba dando y no le alcanzaba el dinero para realizar este tipo de actos entonces pues ahora también que se reporte quién está detrás de la organización de estos eventos quién está financiando y cómo también este dinero va a terminar repercutiendo en las cuestiones de la campaña de Xochil Galvez y Santiago Tabuada porque creo que sí va a haber un acto proselitista el próximo domingo 19 de mayo nos vamos con la nota principal que tenemos esta mañana es un texto que es una especie de cronología sobre este engaño de la marea rosa cómo nace cuáles fueron las primeras movilizaciones y cómo es que se va quitando esa máscara hasta ahora ser un escenario para Xochil Galvez y Santiago Tabuada vamos a ver este video y regresamos a menos de un mes de la elección presidencial el movimiento conocido como marea rosa terminó una etapa ubicada en el apartidismo para apoyar abiertamente las candidaturas a la presidencia y la jefatura de gobierno del PRI PAN y PRD Xochil Galvez y Santiago Tabuada desde 2019 diversos grupos de la oposición desde ciudadanos hasta partidos organizaron varias marchas para protestar contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las quejas eran varias desde la amenaza del comunismo hasta reclamos por la cancelación del aeropuerto de Enrique Peña Nieto fueron varios los intentos por aglutinar el repudio hubo campamentos con casas vacías marchas y caravanas de automóviles que pitaban en contra de López Obrador por fin en noviembre de 2022 los esfuerzos rindieron frutos y se dio la primera marcha masiva de la oposición no fue convocada por el partido revolucionario institucional y por lo tanto no lució el color rojo entre los asistentes tampoco convocó la acción nacional y el azul no se vio la marcha se autodenominó ciudadana y estuvo respaldada por las organizaciones civiles ligadas a Claudio X. González el empresario y activista que se encargó de unir al PRIAN el color fue el rosa por la causa que los unió la defensa de la democracia el conflicto surgió luego de que en septiembre de ese año el gobierno federal presentó su paquete presupuestal en el que planteó un recorte al presupuesto anual del INE por señalamientos de despilfarro en el gasto todo acompañado por una reforma electoral que modificaría gran parte de la estructura del instituto la llamada la alimentaron Lorenzo Córdoba el consejero presidente del INE y el consejero electoral Ciro Murayama quienes respondieron a la defensiva frente a los inminentes recortes presupuestales todos estos elementos comenzaron a resumirse en una exigencia el INE no se toca el domingo 13 de noviembre de 2022 en el monumento a la revolución 12.000 personas vestidas de color rosa se dieron cita para defender la democracia la movilización fue convocada por un conjunto de organizaciones civiles lideradas por Unidos y el Frente Cívico Nacional que tiene detrás a empresarios como Claudio X. González y políticos como Guadalupe Acosta Naranjo Emilio Álvarez y Casa Cecilia Soto y Gustavo Madero entre otros todos ligados al PRI PAN y PRD a pesar de no vestir los colores partidistas los políticos protagonizaron la movilización asistieron Vicente Fox Marco Cortés Kenia López Rabadán Silvano Aureoles Alejandro Moreno Cárdenas Rubén Moreira Santiago Krill y Roberto Madrazo pero ninguno de ellos subió al templete ese lugar le correspondió al expresidente del entonces IFE José Waldenberg fue el único orador e instó a la población a defender a la democracia enalteció que los asistentes a la marcha eran ciudadanos de muy diferentes orientaciones políticas y extracciones sociales militantes de partidos integrantes de organizaciones sociales y personas sin filiaciones políticas que deseamos que México sea la casa que nos cobije a todos el siguiente impulso para la marea rosa fue el libro de Córdoba y Murayama los colores y el título estuvieron por completo ligados al movimiento la democracia no se toca tuvo en su portada una fotografía panorámica de la marcha del 13 de noviembre la promoción estuvo acompañada de espectaculares y anuncios con las mismas consignas y la primera presentación el 29 de enero de 2023 estuvo a cargo de Waldenberg con el avance de la discusión de la reforma electoral los comentarios del presidente López Obrador en la conferencia presidencial y el protagonismo de Córdoba Murayama mantuvieron la discusión en la agenda política y de medios las prestaciones y beneficios de la élite que trabaja en las altas esferas del INE ha sido documentada ampliamente asesores de consejeros que ganan más de 100 mil pesos mensuales junto con prima vacacional quinquenal aguinaldo seguro de vida y apoyo de gastos funerarios un seguro médico que cubre también a las parejas e hijos de los altos mandos del instituto y un consejero presidente Lorenzo Córdoba vianelo que recibe una remuneración anual de más de 2 millones de pesos más prestaciones el 26 de febrero de 2023 fue el día de la segunda gran movilización ya no se conformaron con el monumento a la revolución y apostaron por llenar el zócalo y lo lograron el motivo de la marcha fue rechazar las reformas legales a los órganos electorales aprobadas por el oficialismo la semana pasada en el congreso y conocidas como el plan B de nueva cuenta detrás de la convocatoria están los expresidentes Vicente Fox Quesada Felipe Calderón y colectivos opositores ya conocidos Unidos que incluye al frente cívico nacional Poder Ciudadano Sí por México Sociedad Civil México UNE México y Unidos por México de Claudio X González y activistas como María Amparo Cazar perteneciente a mexicanos contra la corrupción y la impunidad otra de las organizaciones de Claudio X los oradores serán una persona del servicio profesional electoral del INE la periodista Beatriz Pagés Rebollar y el ministro en retiro de la corte José Ramón Cosío Díaz quien enfatizó en que la marcha ciudadana era un recordatorio de que la democracia requiere de demócratas luego tocó el turno de Xochitl Galvez para explotar el color rosa sin ser la candidata oficial de la alianza del PRIAM el 12 de noviembre Galvez dio un informe de labores en el monumento a la revolución en su podio se vio su logotipo un corazón rosa y en medio una X a este evento y a los de la alianza va por México se sumaron varias de las organizaciones civiles que también tienen logotipo rosa todas las que están relacionadas con Claudio X González la principal Unidos impulsó las etiquetas seguimos en marcha y marea rosa se trata de un colectivo que ya sirve por completo a Galvez incluso en los discursos de la candidata la marea rosa funcionaba para evitar ligarse al PRIAM en más de una ocasión se defendió asegurando que ella no estaba afiliada a ningún partido y que por lo tanto era independiente fue hasta el segundo debate presidencial del pasado 28 de marzo que admitió ser la candidata del PRI, PAN y PRD además de los ciudadanos para el 18 de febrero de 2024 se dio la tercera marcha por la democracia que contó con un único orador Lorenzo Córdoba el árbitro independiente ante los reclamos por su participación aseguró que aceptó la invitación de la marea rosa por tratarse de un movimiento de ciudadanos todavía para esa marcha Galvez dijo horas antes que no asistiría a la movilización y pidió dejar a los ciudadanos marchar en paz ya en el periodo de campaña Claudio X González anunció una nueva movilización la cuarta el 19 de mayo día en que también tendrá lugar el tercer y último debate el lunes 6 de mayo anunció el cartel los oradores únicos serían Xochitl Galvez y Santiago Taboada de acuerdo con Guadalupe Acosta Naranjo líder del Frente Cívico hubo una deliberación interna para que la sociedad civil decidiera si apoyaba o no a esos dos candidatos del PREAM la decisión fue que no había tiempo de medias tintas y era el momento de apoyar bueno en esta ocasión Dani Barragán nos hace todo este conteo nos narra cómo fue que no nació esta marea rosa desde las organizaciones civiles sino ya veíamos también cómo es que se iba armando desde que el presidente López Obrador toma protesta como presidente de México un año después se empezaron a ver estos pequeños brotes de las organizaciones civiles que más bien vienen impulsadas también por un empresario por Claudio X González ha habido participación política y fue esta semana que ya terminan diciendo sí vamos a ser los padrinos de Xochitl Galvez y Santiago Taboada para las próximas elecciones que son sus fichas más fuertes que tienen en específico también aquí la jefatura de la Ciudad de México que es lo que están buscando con Santiago Taboada pero también tienen a una Xochitl Galvez que el próximo 19 de mayo dijo asistirá a esta marcha convocada por la sociedad civil y también la manera en que han utilizado pues básicamente este término de ciudadano si ustedes pueden pasar a leer esta cronología es muy interesante porque ahí como usted ya lo escuchó en el video también ponemos énfasis en los eventos que estuvieron inflando cada vez más esta llamada María Rosa que por cierto yo no dudo que vayan a llenar el Zocalo el próximo 19 ya lo han hecho pero tiene que ser muy coherente el discurso que den tanto Santiago Taboada como Xochitl Galvez ese día pues es un tanto arriesgado para la propia Xochitl porque después de la marcha tiene que presentarse al tercer debate pero pues recordemos que el segundo debate lo inició diciéndose por primera vez que ella sí era la candidata del PRI y del PAN y del PRD acá vamos a verla quizás cambiando el discurso ahora diciendo que es ciudadana porque pues como ya lo detallábamos ella sostiene que no está afiliada a ningún partido político y que por lo tanto puede decirse independiente entonces quizás veamos ahí un cambio en el discurso otra vez que no es nada raro en Xochitl Galvez pero este pues va a ser va a ser muy interesante sería de los últimos eventos que tuviera Xochitl Galvez ya en esta campaña presidencial que está a 22 días de terminar ya en 22 días estaremos eligiendo presidenta así que pues le estaremos contando pero ojalá para leer este reportaje este texto porque hablamos también por ejemplo de cómo funcionó el libro que publicaron atinadamente en esos días Lorenzo Córdoba Ciro Murayama luego los discursos de quienes fueron los oradores en las otras marchas entonces hay elementos para decir y lo que parte de lo que decía López Obrador el día de ayer de pues quizás si no engañaron a nadie aunque les funcionó mucho tener ese brazo de la sociedad civil para decir que la caneada del PRIANRED era también un producto ciudadano ahora yo me pregunto todas estas personas que asistieron se sienten engañadas o en realidad también es la gente que sigue comulgando con el PRI y con el PAN porque sigue habiendo estos sectores que ellos consideran que los sexenios tanto panistas como priistas han sido buenos y les han dejado frutos durante estos periodos que han estado en el poder y que siguen saliendo a marchar y que van a defender ¿cuántas personas también si salieron a marchar por la cuestión de decir claro voy a defender la democracia voy a defender la reforma electoral que está proponiendo que no quiero que pase en realidad salieron a marchar por eso por defender la democracia o solo porque si estaba también siendo de cierta forma patrocinada por la gente del PRI y del PAN porque ellos hablaban que hay que salir a defender el mismo discurso lo dijo ayer el presidente López Obrador no engañaron a nadie ya sabíamos también la manera en que se estaban organizando parte de cada estructura en los partidos con esta minuta a la cual también hace referencia que sale del PAN en la cual se está viendo la manera en que se organizaban dentro de los partidos políticos para salir a apoyar a esta marcha pero que ellos también por fuera decían bueno hay que salir a marchar en contra de este plan B entonces si en realidad la gente cree Dani que salía a marchar para defender la democracia yo recuperaría parte de una frase de Claudia X González que llega un momento en el que dice hay que quitarnos el asco creo que estaban en eso en la negación de que hay que votar por el PRI hay que votar por el PAN por eso se aferran a la etiqueta de ciudadanos pero llega un momento en el que ya no lo pueden sostener pero si creo que es un tiempo que se dieron para quitarse el asco de los partidos pero la gente que salió ajá si o sea estaban ellos aferrados a decir no porque incluso se enojan se enojaron cuando todos les decían en su marcha del PRI se enojaban y se defendían de ay no estos ciudadanos y ustedes no saben distinguir que somos ciudadanos que no nos tiene que mover López Obrador que a nosotros nos mueve la ciudadanía y el amor a México y la defensa de la democracia o sea de verdad se enojaban a mi me tocó verlo en Twitter vivirlo pues y ahora es como de pues o sea es que es como la segunda ocasión al menos abierta al menos que pudimos verla en la que el término de los ciudadanos se queda simplemente para aparentar porque recuerda que el otro caso que tuvimos fue cuando en la elección de su candidato presidencial no llega al punto final que era la elección en boleta ciudadana o sea que según iban a irse a votación las candidatas y que ahí los ciudadanos que se habían registrado en la plataforma iban a poder votar por quien quería que fuera su candidata lo que ocurrió fue que cuatro días antes de que cierra esa votación abierta ciudadana dicen ah no no ya no es necesario porque ya tenemos una encuesta y en la encuesta ganan Xochitlí Galvez no entonces ahí los ciudadanos se les quitó y ni modo ya tienen a su candidata y ahora otra vez a veinte días que termine la elección dicen saben qué mejor cerramos filas de una vez porque el tiempo apremia y las encuestas no responden favorablemente entonces total o sea la gente yo creo que sabía perfectamente de lo que tú decías los que salieron a marchar pero si estaban en un proceso de quitarse el asco a los partidos que ahora tienen que apoyar porque no ha sido fácil por ejemplo para los panistas ahora tragarse un PRI ¿no? o sea eso no es sencillo o viceversa para un PRIista tener que estar definiendo al PAN o sea eso supongo debe ser muy complicado pero pues dados los resultados dados los números hay otras urgencias que es hacer que suba Xochitlí sí creo que eso queda muy claro ¿no? o sea la forma en que también adoptan este color rosa porque les da pena decir somos rojos somos azules ajá somos amarillos o sea no aquí somos rosas y preferimos que la gente ubique este color antes de que nos ubiquen como por el PRI y por el PAN lo hemos platicado en estos espacios también no nombran Xochitl Galvez la escuchamos apenas en el segundo debate decir soy la candidata del PRI del PAN y del PRD pero es la única ocasión de ahí en fuera no le hemos escuchado decir que es la candidata y la banderada de estos partidos ¿por qué? porque también les da pena les da vergüenza asumirse como lo que son y por eso es que utilizan este color rosa a lo que yo voy es la gente que en realidad les compró esta idea de vamos a defender la democracia yo sí creo que estos partidos están haciendo una lucha por defender todo este camino que en el cual hemos estado pues no creo que ya también es este tipo de personas los que deben de darse cuenta que lo que estaban defendiendo eran los privilegios de los partidos del PRI, del PAN y del PRD al momento de salir a marchar en el momento en que ellos deciden también ponerse una playera de color rosa porque muchas de las personas que salen a la calle más allá de todo lo que vemos en redes sociales y de todo este universo digital la gente da pie como hemos mencionado acá y que salen también a marchar en realidad sí están apoyando a la democracia o siempre han sido PRIistas PRDistas panistas y eso es lo que quieren que regrese están apoyando a un Felipe Calderón a un Vicente Fox quieren ese sexenio pues adelante el próximo 19 de mayo pues pueden salir también a marchar con ellos pero ya libremente también no solamente de portar una playera rosa sino portar una playera azul una playera PRIista una playera que sí les recuerde a esos sexenios y ahora pues vamos a ver qué es lo que pasa porque muy probablemente van a querer seguir mostrando que la ciudadanía está con ellos y que qué importa todas estas mentiras todos estos fraudes en los que han caído lo que importa es mostrar que la gente y la ciudadanía está allí defendiendo lo que ellos dicen la democracia pero que básicamente es seguir defendiendo a los panistas o a los PRIistas se supone que en unos minutos más ya se darán a conocer los resultados definitivos hasta ahorita tenemos solamente los preliminares el último corte que se dio fue a las ocho y media de la noche y los resultados eran un 65% de los votos para Claudia Sheinbaum el segundo lugar para Jorge Álvarez Maínez con el 22.2% y en tercer lugar con un 7.7% Xochitl Galvez Ruiz quien es actualmente la candidata ganadora al menos en Massive Caller acá se queda con un 7.7% este ejercicio que simula lo que ocurrirá en la jornada del próximo 2 de junio pues será con el objetivo de conocer las preferencias del sector de los jóvenes pues este año son alrededor de 26 millones de universitarios los que podrán ejercer su voto de jóvenes en general de ellos 15 millones elegirán por primera vez a su presidente o presidenta desde muy temprano los jóvenes organizados de cerca de 400 universidades en todo el país comenzaron con la organización del simulacro uno de los planteles que participó en la jornada fue la UAM Azcapotzalco en ese plantel se colocaron dos casillas para que la comunidad estudiantil ejerciera su voto sin embargo acudió a esa escuela donde se observó una alta afluencia de participantes hasta la hora del cierre de las casillas que fue a las 5 de la tarde Nancy Gómez estuvo ahí platicando con muchos estudiantes así que vamos a ver esta cápsula que preparó esta tarde venimos a la UAM Azcapotzalco una de las más de 100 universidades donde se realiza el simulacro electoral universitario este ejercicio se lleva a cabo en varias escuelas del país y no solo los alumnos y las alumnas pueden participar también profesores y trabajadores ¿cuál es el objetivo de este simulacro? demostrar que las comunidades universitarias importa y que su voto podría ser la diferencia en estas elecciones y ahora como ya lo hicimos en la UAM el ITAM el Politécnico y la Universidad Panamericana les preguntamos a los estudiantes de la UAM Azcapotzalco lo que opinan del proceso electoral y de las dos candidatas y el candidato presidencial esto fue lo que nos dijeron estamos aquí con Ataveira Villegas estudiante de la licenciatura en Sociología quien con más compañeros aquí en la UAM Azcapotzalco organiza y está llevando a cabo el simulacro ¿cómo han visto la participación de la comunidad? pues hasta el momento la comunidad si se ha interesado bastante por participar esperemos que en un momentito vengan un poquito más afluencia de gente pero si se nota interés por participar y acerca de lo que esperan al final de la jornada ¿cuál es el objetivo? pues queremos conocer la tendencia que tienen toda la comunidad estudiantil pero principalmente los estudiantes nos interesa mucho saber hacia dónde se dirige el voto joven tanto para las elecciones federales como las elecciones locales Hola, soy Alondra Ok, Alondra ¿qué piensas del proceso electoral? pienso que es un proceso muy interesante el de este año porque han sabido llegar a los jóvenes y algo que no se había visto antes, ¿no? entonces creo que sí es bastante importante porque los jóvenes somos los que decidimos precisamente el futuro de nuestro país Acerca de los tres candidatos presidenciales ¿qué opinas? Opino que pues son bastante cada uno tiene pues sus sus aciertos y sus errores pero pues también yo creo que ya es cuestión de cada uno sus necesidades y depende de eso por quién vaya a decidir votar Hola Hola, me llamo Tical Marín y soy estudiante de la carrera de Derecho pues mira yo estoy pensando yo estoy viendo y observo que el ejercicio aquí dentro de la universidad está siendo muy fructífero porque están votando tanto compañeros como de intendencia compañeros auxiliares docentes incluso estamos viendo la posibilidad de que creo que nos va a acompañar también la rectora de la unidad Hola, buenas tardes mi nombre es Iván mucho gusto Iván, ¿qué opinas del proceso electoral? Este bueno, el proceso la verdad está siendo muy dinámico me gusta que las personas de verdad sí se animen a votar porque pues así ya sacamos como un porcentaje de saber pues quién está haciendo las cosas bien o por qué va la gente entonces está bien Ok y a nivel federal o sea en la ¿cómo has visto las campañas actualmente? Este las campañas pues están bien o sea están bien distribuidas pero a veces yo siento que no están muy bien organizadas o sea como que hay mucha gente pero a veces no pueden ver muy bien entonces como que ese es el único detalle que a veces uno ve las brigadas como que nada más se queda parado y ya no sabe qué hacer entonces como que a veces sí faltan más dinámicas para que se disfrute más que nada Hola ¿qué tal? Yo soy Arturo Gómez Arturo ¿qué opinas del simulacro hoy en tu escuela? Es una actividad importante ya que los jóvenes es una fuerza vital para la democracia entonces dentro de las universidades existe un pensamiento crítico que va a fortalecer nuestro desarrollo como país Sin embargo a mi percepción personal considero que a fin de cuentas es un proceso sí complejo pero también es un proceso un poco simple en el sentido de que pues yo sí considero que básicamente desde hace seis años sabemos quién iba a ganar en 2024 entonces es como en ese sentido pues diríamos gastarse un poco el dinero del contribuyente pero pues es necesario porque son elecciones y pues por el momento bueno ya nada más agregaría que pues las dos principales candidatas aunque una ya no tanto son pues mujeres y por primera vez en el país pues así como lo dictan las encuestas electorales y la participación ciudadana pues tendremos por primera vez una mujer presidenta en nuestro país y pues habrá que habrá que ver cuál es la función o la el apoyo que da esta nueva presidenta esta nueva administración a todas las problemáticas que hay en nuestro país sin duda alguna este simulacro electoral universitario y los sondeos son un buen ejercicio para conocer la opinión de las y los universitarios de cara a las elecciones del próximo 2 de junio bueno pues ahí está lo que levantó el día de ayer la periodista Nancy Gómez al hablar con los jóvenes universitarios y estábamos ahorita revisando las redes de simulacro universitario 2024 porque dijeron que a las 11 de la mañana daban los resultados oficiales este resultado que le decíamos hace un momento fue el resultado preliminar que se dio alrededor de las 8.30 del día de ayer martes 7 de mayo pero nos encontramos con dos imágenes que pues estamos hablando de Guanajuato una entidad en donde gobierna el PAN y ha gobernado el PAN y que se dicen panistas pero ahí en este simulacro universitario al menos en la universidad de Guanajuato en la capital tiene Xochitl Galvez que es la candidata del PRI, PAN y PRD 14.9% y Maynes un 25.5% de la intención de voto de este sector otra imagen que también nos habla de qué es lo que quieren los estudiantes de esta entidad y los universitarios es que en Celaya el tecnológico cuenta 31 votos para Xochitl Maynes 119 votos y Sheinbaum 160 votos es decir pues en esta entidad panista la gente quiere prefiere a Maynes por sobre Xochitl Galvez quien es la candidata de este partido y pues al menos es un buen ejercicio que como bien dijo Daniela al principio de este programa pues no es un ejercicio que se haya hecho por primera vez sino ya lleva varias veces que se replica y esos dos resultados que nos ponías en pantalla Perla pues te habla primero de pues el voto en zona panista que uno pensaría a lo mejor ahí le va pues un poquito mejor a Xochitl Galvez y no es así también este sale muy mal calificada concluiría dos cosas de perdón de todo esto esperando los resultados finales este primero el tema de como hay una posibilidad muy alta de que los partidos que han gobernado este país PRI y PAN queden con su peor votación en toda la historia y eso es algo muy emocionante muy 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 emocionante ojalá se haga al menos ahí está el interés de los jóvenes por esos partidos casi nulo esa es una conclusión la otra creo que más allá del chiste de MC del chiste Maynes la izquierda tiene que tomar apuntes sobre qué está faltando en Morena que sí está haciendo MC yo he insistido no me refiero al hacerse chistoso en TikTok no me refiero al hacerse el bufón que en parte creo que es lo que está haciendo Maynes pero el hecho de que en las universidades salga bien calificado es que algo le están viendo los jóvenes que no son tontos entonces espero que por ahí haya alguna anotación al margen de toda esta elección porque no se explica el interés por Maynes solamente por una cancioncita sino por algo más que los jóvenes están viendo pues sí porque sí tienen una forma de llegar a este sector que fue a través de una canción y de mostrar también a un candidato joven entre comillas y con toda la intención de decir pues aquí está la juventud representada a través de este personaje pero también hay que ver todo lo que hay de fondo no nada más esta primera apariencia que está dando Movimiento Ciudadano porque algo es muy cierto sí no queremos a lo mejor que los jóvenes y también tengan esta idea del PRI el PAN son buenos partidos o vamos a seguir votando por ellos hay que mantenerlos con el registro por ejemplo el PRD lo que sí es cierto es que están tomando decisiones y que no quieren tener a estos partidos ya representándolos pero a quién están escogiendo están escogiendo también a la opción que quizás no estarían votando tampoco por Claudia Shemam o por Morena por el partido del trabajo del partido verde porque no se sienten tampoco representados y la única opción que queda es Maynes un partido que hemos visto está siendo guiado por lo que le dicta la publicidad que viene impuesta por una entidad como es Nuevo León que ya vimos también lo que pasa con un gobernador como Samuel García que también tiene ahora buscando a Mariana Rodríguez Movimiento Ciudadano la alcaldía por Monterrey y qué hay de fondo cuáles son estas propuestas que ha tenido se lo fue su nombre Maynes cuáles son las propuestas que ha tenido Maynes no hemos visto ningún plan de trabajo no hemos visto ningún plan de gobierno lo único que hemos visto es que quieren tener más espacios dentro del Congreso y eso es en lo que se va a ver reflejado esta decisión que vayan a tener en dado caso de que superen los dos dígitos de porcentaje y le quiten y le resten espacios a la coalición del PRI-PAN y PRD tenemos información de último momento ya están los resultados del simulacro electoral universitario y qué crees Daniel Barreven paliza para Xochitl Galvez paliza para Xochitl Galvez porque si se queda en tercer lugar de acuerdo con lo que están dando a conocer en el simulacro electoral universitario fueron alrededor de 255 mil 707 votos una participación grande para este sector universitario a nivel nacional y aquí Claudia Sheinbaum recibió 162 mil 443 votos lo que equivale al 63.5% de las preferencias electorales de la intención de voto de acuerdo con lo que tienen en esta ocasión perdón la preferencia porque ya es un simulacro en segundo lugar está Jorge Álvarez Maynes de Movimiento Ciudadano con 59 mil 128 votos que corresponde al 23% y en último lugar queda Xochitl Galvez con 21 mil 845 votos es decir el 8.5% del total esta es información que nos hace llegar la periodista Nancy Gómez nos lo está por anunciarse estos votos los resultados de este simulacro electoral universitario que también nos cuenta Nancy Gómez que de acuerdo con Pamela Guevara vocera del simulacro electoral universitario y alumna de la OAM Xochimilco pues se instalaron 623 casillas en 480 planteles universitarios en todo el país y otro dato a nivel local únicamente se realizó el simulacro por la jefatura de gobierno ahí Clara Brugada gana con bastante diferencia de 26 mil 987 votos recibidos en total Clara Brugada se quedaría con el 58.4% Santiago Tawada con el 22.7% y Salomón Chertoripsky con el 13.3% esa es información que nos comparte Nancy Gómez en los resultados finales de este simulacro Xochitl Galvez en tercer lugar con un dígito y hay que esperar la respuesta de Xochitl Galvez porque yo creo que si van a decir y van a salir a mencionar que no que no tuvimos en cuenta este simulacro nacional que no les beneficia que solo veas Massive Color solo Massive Color porque es a la que le pagamos para que ustedes crean que sí que sí estamos en un primer lugar y bueno esta semana también te acuerdas que Xochitl Galvez había dicho vamos a rebasar híjole ya pobre ya tengo ya está siento feo o sea que ya esta semana está empatada y que iba a rebasar a Claudia híjole hermana como a mí nos vamos a las reacciones que tuvo el simulacro universitario el día de ayer primero Claudia Sheinbaum la candidata de Morena PT y partido del trabajo del partido verde dijo estar contenta con los resultados de este simulacro ya que le da el 63.5% de los votos aseguró que en la cuarta transformación hay relevo generacional porque las y los jóvenes son conscientes del bienestar que hay en el país esto fue lo que comentó el día de ayer vamos a escuchar parte de esta reacción de Claudia Sheinbaum ayer se hizo un simulacro de votación en muchísimas universidades del país y ahí pues el resultado es alrededor de más del 60% para nosotros y lo que llama la atención también es que el candidato Maynes queda en segundo lugar y la candidata del bien se va al tercer lugar entonces vamos bien pienso que el la razón por la cual o las razones más bien por las cuales tenemos aceptación de los jóvenes son en primer lugar el propio proyecto de transformación y lo que significa para la juventud y para la esperanza en el país el cambio que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador es parte del cambio que están viviendo las y los jóvenes en México segundo nuestra propuesta incluye a los jóvenes en primer lugar y nuestra propuesta siempre ha sido educación para los jóvenes vivienda para los jóvenes opciones de vida para los jóvenes empleo para los jóvenes y también un país igualitario en donde no se crezca con la idea de que lo más importante es el empleo independientemente del salario sino un empleo justo con buenos salarios y con acceso a todos los derechos la gran diferencia es que del otro lado hay privilegios y en nuestro proyecto lo que luchamos es por los derechos de las y los jóvenes entonces eso permea en los jóvenes y además pues nuestros antecedentes de lucha estudiantil que también hay una identidad con las y los jóvenes universitarios las y los jóvenes reconozcan el proyecto que representamos eso significa que nuestro proyecto ha permeado a las y a los jóvenes y que hay relevo generacional en todo sentido que hay una identidad de las y los jóvenes con el proyecto de la cuarta transformación y eso habla mucho de que no solamente son personas que reciben un apoyo como han dicho algunas veces nuestros adversarios sino que realmente es una nueva generación que está identificada con el proyecto de la cuarta transformación y segundo pues también la responsabilidad de lo que eso significa que esta generación nos reconozca pues evidentemente es la responsabilidad que tenemos con todas las y los jóvenes y la vamos a cumplir porque siempre cumplimos nuestros compromisos bueno los comentarios de Claudia Sheinbaum los dio el día de ayer después de que se daba a conocer los resultados de este simulacro y pues si decía que hay que encender también las alertas y en el cuartel de donde se está generando toda esta campaña de Xochitl Alves porque es evidente que al menos entre universitarios pues no quieren al PRI al PAN y al PRD mientras tanto el que se mostró también contento ante estos resultados fue el candidato de Movimiento Ciudadano quien a través de su cuenta de Twitter agradeció a las y los jóvenes que emitieron sus votos para el partido el partido naranja destacó que logró ese resultado en nueve meses de campaña legal y sin dinero sucio en ese contexto también se comprometió a ir por la remontada en tanto la candidata del PRI en red Xochitl Galvez minimizó los resultados del simulacro electoral al ser cuestionada sobre estas cifras que le dieron los universitarios expresó que no pasaba nada porque el 2 de junio ella iba a ganar sobre qué pasó con su estrategia y que no llegó a los jóvenes añadió todo esto todavía no acaba vamos a escuchar sus comentarios ya hubo un sondeo en las universidades y la ponen a usted como el último lugar del voto simulado en estas universidades y no está resultando digo habrá que ver quién participó digo nuevamente yo no conozco a la candidata a la candidata le pidieron a el candidato de Movimiento Ciudadano de Quilgar con usted ¿piensa que lo debería hacer? respeto a Maíz candidata sobre los videos de Arturo Saldívar y las presiones a los magistrados que ayer fueron presentados usted qué opinión tiene en este sentido debe seguir el proceso contra Arturo Saldívar la verdad de las cosas es que son súper delicados lo que yo vi anoche en Televisa es de verdad muy delicado porque es una prueba contundente es la llamada de Alquiza parece el que está instruyendo el sentido de una votación eso es totalmente ilegal eso es presionar a un magistrado creo que Arturo Saldívar debería separarse a la compañía de Sheinbar pero bueno si no quiere separarse porque Sheinbar lo va a seguir defendiendo pues eso se habla del nivel de impunidad que ella representa al mantener un personaje como él que decidió estar al servicio del poder en lugar de estar en servicio de la justicia y debe seguir el proceso en la judicatura pero por supuesto es lo menos que puede pasar es un delito lo que se cometió es un delito y pues las pruebas son contundentes y él decía como siempre culpando a la ministra cuando aparentemente quien entrega la prueba es el propio magistrado sobre el ejercicio en las universidades donde la ponen en un tercer lugar no pasa nada nos vemos en 2 de junio y voy a ganar la estrategia que no llegó a los jóvenes universitarios entonces todo el año acaba vámonos con la información vamos a arrancar con esto que anuncia el presidente López Obrador esta mañana sobre pues la polémica respecto a las mañaneras y las indicaciones del tribunal electoral del poder judicial de la federación para que las baje o las modifique bueno a lo largo de todo este periodo electoral le hemos informado nosotras en este espacio de pues casi una tras otra de los señalamientos del tribunal de estas solicitudes para que pues el gobierno federal elimine ciertos comentarios del presidente López Obrador que han concluido pues se trata de una vulneración a la contienda electoral han sido varios episodios han sido varias mañaneras pero esta mañana el presidente López Obrador ya notificó formalmente que ya le llegó esta petición del tribunal electoral de bajar o editar unas mañaneras el asunto acá es que el presidente agrega que le responderá a través de una carta en la que pedirá que le expliquen más sobre esta situación porque dice es imposible editar las mañaneras ahí e incluso lo vamos a escuchar hay una parte en la que personas que estaban en la conferencia le dicen no pues es que si se pueden editar de youtube eso también hasta yo lo pensé porque nos ha pasado a nosotros entonces este pero dijo que no o sea que él necesita que se le explique bien a bien qué es lo que lo que tiene que hacer para eliminar esos comentarios e incluso dice que en la carta dará algunas recomendaciones todo con el objetivo de cumplir con esta con este esta solicitud del tribunal electoral así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo lo que explicó el presidente esta mañana aprovecho tu pregunta para informar al pueblo de México que recibimos ya la confirmación del tribunal electoral para que se editen las conferencias mañaneras o matutinas el asunto es que vamos a enviar una carta del día de hoy porque es imposible editarlas ¿cómo? las editamos nos tendrían ellos que orientar porque no están hablando de quitarlas no es censura ellos mismos ya resolvieron que es parte de nuestra libertad de expresión es parte de la libertad y no las pueden prohibir pero el instituto electoral los consejeros resolvieron que había que editarlas y se acudió al tribunal y en este caso el tribunal sostuvo que sí que había que editarlas entonces le vamos a pedir hoy a los del tribunal que nos ayuden a interpretar qué es lo que resolvieron cómo editamos las conferencias porque queremos cumplir siempre hemos cumplido con sus resoluciones nada más que nos digan cómo y les vamos a hacer algunas sugerencias una de ellas es de que nos informen de manera rápida cuando consideren que se están infringiendo los procedimientos las leyes las normas que nos avisen y bajamos completo la conferencia pero lo tendríamos que hacer al día siguiente porque o cuando nos llegue de inmediato el aviso tendrían que reunirse ellos con carácter de urgente pero extraordinario y resolver y nos informan y ya nosotros bajamos la conferencia otra cuestión que podría suceder si ellos así lo consideran es de que nosotros mismos termina la conferencia se deja 24 horas y la bajamos de aquí al día dos y luego las volvemos a recuperar pasando las elecciones no es que no 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 hay precisión nada más que se edite pero cómo vamos a editar algo que este que lleva a cabo en vivo a ver estamos a menos de un mes para que termine este proceso electoral todo el tema que ha surgido también sobre si debe o no bajar las conferencias y debe editarlas que si habían estado acatando esta resolución que daba por parte del INE en donde le decía solamente corte esos fragmentos en donde habla sobre el caso de proceso electoral de las candidatas o el candidato y de esta forma ya se pueden quedar arriba las conferencias de prensa creo que hoy también lo que hace el presidente es ganar un poco de tiempo para que pueda pues seguir manteniendo este ejercicio que hace todas las mañanas de tener una comunicación directa con la ciudadanía y estarles informando de cómo es que se está avanzando en esta cuestión del sexenio hemos visto también que ya han sido menos las preguntas que le hacen sobre el proceso electoral que era también cuando el presidente terminaba emitiendo algún comentario y de esta forma llegaba el INE a decirle no por favor corten ese fragmento de que se pueden editar se pueden editar ahora con la resolución del tribunal claro que viene otra otra resolución para el presidente y dice que va a responder con una carta en donde les diga oiga pues entonces cómo le hago porque pues lo que ustedes me piden pues no no se pueden editar si se puede y lo ha hecho si se puede editar ya lo ha hecho entonces este o sea también por otro lado se me hace como complicado el tema de que haya una revisión permanente en tiempo real de alguien del tribunal de decir ahí como que suena una chicharra o algo así como el chacal ese que salía a tocarte la trompeta o no sé no o sea creo que es muy complicado pero este o sea la otra fue que dijo que se queden 24 horas y después se bajen o sea es algo inédito porque la mañanera en sí es algo inédito no este pero pues si no sé en qué en si la duda o si solamente sea como un pues de alargar que me parece raro también porque el mismo presidente dice no yo sé que no me están censurando o sea no acusa censura porque esa sería otra historia porque además si se han acatado cada una de las resoluciones cuando llegan porque el presidente también dice ay ayer ya la comisión de quejas del INE ha dictaminado que tengo estas ciertas medidas cautelares pero no me ha llegado entonces puedo seguir hablando mientras que no me llegue que ya fue lo que pasó también ayer que ya les avisó el tribunal que tienen estas medidas cautelares pero ahora también a lo que se refería el presidente era esto o sea tengo que editar algunos fragmentos tengo que cambiarlos eso sí no se puede no se puede regresar el tiempo y que diga otras cosas y sobre todo cuando es en vivo ajá pues solamente se eliminan esos fragmentos como lo han estado haciendo ya falta cada vez menos eso sí entonces pues vamos a ver qué es lo que responde el tribunal eso de que en tiempo real alguien avise sí se me hace muy complicado sí sí muy muy complicado porque tienen que estar ahí ¿no? o sea tendrían que estar deliberando todos ajá sí sí está complicado pero también la otra opción que daba que se quedaran 24 horas y se bajen creo que no es la la solución la solución porque si si es un material que la gente puede recurrir a él cuando quiera porque era también este último comentario que daba de bueno ya cuando termine el sexenio vamos a evaluar si se quedan arriba o no se quedan arriba de estas conferencias pues sí se deben de quedar arriba son material ya histórico histórico sí sí tienen valor pues exacto pero pues vamos a ver qué es lo que responde el tribunal va a ser interesante lo que sí es que o sea de entrada no debería haber tanto conflicto porque este pues ya el gobierno federal ha editado las mañaneras lo que incluso en un momento también debatimos aquí fue de qué sirve que le pidan que evite una mañanera de hace 15 días no o sea también ya va como muy retrasado el asunto pero pues también son los tiempos y lo de la mañanera creo que es algo que pocos organismos tanto del gobierno federal como de otros poderes se imaginaban que iba que iba a ocurrir un fenómeno de esa magnitud las mañaneras sí como un fenómeno real o sea como como las controlas está difícil como este como las vas leyendo ninguna mañanera es igual a otra a pesar de que el presidente a veces sea muy repetitivo él mismo lo ha dicho pero este pues significan un reto porque son una práctica inédita de esta administración y además también el tribunal ya ha estado y también la comisión del INE encargada de revisar estas quejas también han estado siempre siguiendo el paso de cada actividad nueva te acuerdas también cuando empezó a leer los fragmentos del libro no que ahí va una impugnación para que ya no lea fragmentos de este libro se terminó diciendo no hay ningún problema así puede seguir haciendo este ejercicio pero cada acción nueva que implementa el presidente en sus conferencias termina siendo objeto de estudio por parte del tribunal o del INE claro que la resolución viene tiempo después porque no se acata tampoco como entra la queja inmediatamente se discute inmediatamente se le da a conocer al presidente hay un tiempo por el cual también hay un periodo que se sigue discutiendo y esto hace que muchas veces 15 días después 20 días después venga la resolución de este órgano y ya durante todo ese tiempo la conferencia ya estuvo ahí claro que ya tuvo un impacto grande porque si de por sí estamos viendo que las conferencias es uno de los el presidente es uno de los streamers que más tiene visualizaciones cerca de 100 mil personas diario viéndolas pues evidentemente si ya lograron un impacto que para la postre pues si deja como muchas dudas para decir si se deben de editar o ya que se queden así nos pregunta nos dice Phillips es que no se pueden editar porque son en vivo si se pueden editar después es eso a lo que nos referimos nosotros también a veces por causas de fuerza mayor por ejemplo cuando ocurrió lo de Maynes que empezó a circular este video de Maynes tomando en el estadio con Samuel y otros militantes de MC llega esta agencia Badabun reclamando los derechos de este video nos obliga a bajarlo pero a ver tú no puedes bajar todo un programa por ejemplo de los periodistas lo que se hizo fue cortar porque eso si te lo permite hacer la plataforma de YouTube en una emisión que ya fue en vivo y que ahorita ya está guardada como video si te permite cortar que es parte también de lo que ya ha hecho el gobierno de México con unas mañaneras a las que se le han solicitado que se editen porque antes si estaban diciendo no que se bajen mañaneras ya después avanzó a que se edite solo esa parte entonces eso es lo que se ha hecho porque YouTube si te permite editar los programas en vivo obviamente después de que terminó el en vivo así es pues vamos a ver que es lo que le pregunta el presidente en esta carta al tribunal porque dijo apenas la vamos a redactar y la vamos a enviar el día de hoy pero seguro pues ya si hay una respuesta por parte del tribunal y también si se da a conocer esta carta que envíe seguro se las vamos a dar a conocer aquí en estos espacios ya el presidente venía adelantándolo pero no soltaba bien a bien su resolución y ya esta mañana confirma que las mañaneras el video de las mañaneras se quedará solamente 24 horas en sus respectivos canales de YouTube son como cerca de 4 en los que se transmite la conferencia presidencial y después van a ser eliminadas esto durante el periodo de campaña que queda ya después se quedará normal en los canales de YouTube pero de aquí a la elección quedarán solo 24 horas y el presidente también dijo ya después pasada la elección se volverán a subir estas conferencias de prensa entonces por el momento y ya lo decía él al final voy a aplicar la autocensura porque y no quiero también ya caer en provocaciones creo que también esto está obedeciendo a cada una de las quejas se han interpuesto por el intento de querer bajar y censurar las conferencias de prensa de ciertos partidos que han metido cada uno de estos reclamos pero pues a pesar de que les dicen no nada más que se editen y el presidente no quiere entrar en dilemas de si editar no editar saben que mejor solo 24 horas así es que a partir de mañana las conferencias ya nada más van a permanecer pues un día que pues vamos a ver el efecto que puedan tener porque por ejemplo hay varios canales que retransmiten la mañanera o sea no me refiero a los del gobierno de México se propieno sino por ejemplo Milenio Reforma o sea todos esos canales jalan la transmisión de la mañanera completa no sé si pues ellos la tienen que quitar si tiene algún efecto y nosotros pues que agarramos también pedacitos o sea sí no sé pues no sé está muy raro o sea pero ojo esa no fue decisión del tribunal es decisión del presidente sí sí es decisión por eso al final dijo esto preferimos caer en la censura en la autocensura para no tenerle no tener más motivos para los tribunales o en su momento el INE cuando quieran tratar pues sí de impugnar alguna alguna elección pero bueno pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador esta mañana vamos a escucharlo y con eso arrancamos el café y noticias Dani me parece perfecto vamos a arrancar el café y noticias de este jueves 9 de mayo son las 10 de la mañana con 22 minutos y vamos a escuchar estas palabras del presidente López Obrador en donde da a conocer lo que va a pasar con las conferencias de prensa usted acomódese que traemos una hora y media un poquito menos de mucha información ya sabe vamos a estar aquí en este espacio en donde usted pone el café y nos trae las noticias y de una vez aprovecho para decirlo que la mañanera se va a seguir difundiendo la vamos a seguir llevando a cabo este diálogo circular pero como nos piden que la editemos y eso está muy difícil mucho muy difícil entonces lo que vamos a hacer ya mandamos el oficio pero no vamos a esperar respuesta es que a partir de mañana ya la quitamos completa o sea la de hoy va a durar 24 horas y ya se quita y así la vamos a estar quitando y una vez que ya pase lo de la elección ya las volvemos a subir estoy hablando de mi red para que no haya problema porque no encontramos otra forma como editamos mejor la quitamos además es así este hacen menos coraje del conservadurismo este ya tienen menos tentación de estarla viendo se acuerdan que al principio aquí poníamos si tienes un pensamiento conservador retrógrada si estás a favor del régimen de corrupción de injusticias de privilegios si eres clasista si eres racista no veas esta mañanera porque te puede causar un disgusto no te mortifiques pero aún así la la veían y la siguen viendo este pero entonces vamos a tomar esa decisión ya ya hablando de Xochitl Galvez híjole esto la verdad es que me parece lamentable cuando me me contaron yo no daba crédito a que hubiera ocurrido porque hace unas semanas antes del debate tuvimos a Xochitl Galvez hablando hasta seria e incluso con los ojos cristalizados de como a ella pues le estaban doliendo ciertos comentarios sobre su aspecto físico que si el sobrepeso que si sus dientes que si su forma de vestir o sea daba mensajes como queriendo dar la idea de que pues estaba muy pesada esta campaña donde pues estaban dándose muchos comentarios sobre su físico pues hasta ahí nos habíamos quedado hasta lo de ahorita porque sorpresivamente Xochitl dijo que Claudia Sheinbaum parece momia así este y en una competencia por la presidencia que la lideran hasta el momento dos mujeres pues es muy lamentable que una de ellas lance comentarios despectivos sobre el físico de la otra cuando las mujeres en la política pues tendrían que estar demostrando que saben hacer las cosas de manera distinta pero pues sale esta declaración que insisto es muy lamentable las descalificaciones tuvieron lugar en una entrevista que Xochitl dio al programa La Chávez que conduce Mariana Chávez que dice ser una politóloga apartidista es la misma que entrevista a Beatriz Paredes creo entonces este bueno un dato dato al margen Xochitl Galvez expresó lo siguiente dice si los mexicanos quieren una persona perfecta que no sonría que sea fría que parezca momia ahí está la shame yo soy otra cosa estas declaraciones pues ya generaron también muchísima polémica porque no solamente es decirle momia antes la había comparado con un gusano en el primer debate cuando es cuando empieza a decirle que Claudia es fría sin corazón pues hablamos también de estos estereotipos que les ponen a las mujeres de que tienen corazón de piedra mala mujer y todo ese tipo de cuestiones pues bueno aquí está otra vez Xochitl Galvez pues reforzando este tipo de comportamientos que son muy lamentables cuando se dan entre mujeres y son doblemente lamentables cuando se da de una mujer que busca llegar a la presidencia sí qué cosa porque cuando también veía este video lo primero que mi primera reacción fue bueno pero que no estaba diciendo también que le dolía que le explicaran y le expresaran que sus dientes chuecos o que incluso lo del huipín que también ahí lo metió en esa caja Xochitl Galvez entonces pues lamentable lo que está diciendo pero así es así es como se comporta Xochitl Galvez ya sabemos cuando le conviene saca un pañuelito luego lo guarda luego se pone otra causa para estar ahí apoyándola entonces pues son parte de estos discursos que ella ha tenido durante esta campaña electoral porque el día de ayer la candidata de Morena PT y el Partido Verde Ecologista de México Claudia Sheinbaum participó en una reunión nacional de consejeros regionales de BBVA en donde les dijo a los banqueros que durante el próximo sexenio les va a ir bien reconoció que hay cosas en las cuales pues no piensan igual pero dijo que también en esta en estos puntos en donde no están de acuerdo es en donde converge y se enriquece la democracia al ser cuestionada por el moderador Enrique Quintana si el arroz ya se había cocido en este tema electoral que es una frase que han estado utilizando mucho por ejemplo también Xochitl Galvez que dijo la semana pasada pues que no se confíe Claudia Sheinbaum porque el arroz ya se le quemó el día de ayer le preguntan a la candidata si en realidad el arroz ya se coció y ella respondió que sí que sólo falta el trámite del 2 de junio y sostuvo que ha recibido un gran reconocimiento por parte de la ciudadanía y por parte de la gente cuando está en los mítines que ha realizado alrededor del país también la candidata afirmó que va a buscar sumar en su gabinete en dado caso de que sea la presidenta electa el próximo 2 de junio que va a buscar a Rogelio Ramírez de la O quien es el actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que sea parte del equipo de trabajo de la candidata vamos a ver parte de los comentarios que dio el día de ayer durante esta reunión con banqueros en Acapulco cuando conversamos doctora le pregunté si ya le había transmitido al doctor Rogelio Ramírez de la O el deseo de que permaneciera en la Secretaría de Hacienda al arrancar su administración ya tuvo oportunidad de hablar con él pues ya ven que no se puede ver a los funcionarios públicos cuando uno es candidata pero es mi primera tarea el 2 de junio hablarle al doctor Ramírez de la O y espero que nos acepte quedarse un tiempo en la Secretaría de Hacienda ya se coció el arroz en materia electoral bueno falta el trámite del 2 de junio la verdad es que hemos recibido una un reconocimiento muy grande en todo el país y lo que quiero decirles aquí a todos ustedes los consejeros de Bancomer que nos va a ir muy bien le va a ir bien al país estamos en un momento muy bueno para México y lo importante siempre lo digo habrá cosas en las que no estemos de acuerdo y tampoco pasa nada porque eso es la democracia hay cosas en las que uno no está de acuerdo pero si ponemos las cosas en las que estamos de acuerdo y esta visión que a mí me entusiasma mucho de inversión en el país de una manera ordenada planeada no estoy hablando de regresar un esquema de planeación no estoy hablando de que entre todos pongamos las vocaciones regionales que nos permitan potenciar no sólo la relocalización sino el gran potencial que tiene México desde sus científicos no sé si saben pero México es de los países que más ingenieros e ingenieras reciben en el mundo entonces ese talento nacional y al mismo tiempo el potencial de la educación nos va a ir muy bien en los próximos seis años yo estoy muy entusiasta y espero que podamos seguir pues trabajando juntos aquí les quiero preguntar a ustedes ¿qué opinan? ¿qué opinión les merece que Claudia Sheinbaum pues llame a las elecciones del 2 de junio como un trámite? digo las encuestas ahí están a menos que estés aferrado a la encuesta Massive Caller que ya habla de que Xochitl está arriba de Claudia que es la única encuesta que marca eso pero estábamos hablando de un barómetro más serio que pues habla de que se trata de un 60% de intención del voto pero este híjole de eso a decirle trámite es muy arriesgado porque pues Morena no solamente aspira a mantenerse en la presidencia sino por ejemplo pues también llevarse más entidades para que el país pues esté más pintado de guinda lo del llamado Plan C que es uno de los principales objetivos pues sí ojalá no haya un exceso de confianza pero a ver voy a leer sus comentarios dicen el decir trámite muestra su optimismo dice Pancho L también dice Guillermo me parece bien si dice Xochitl que ya ganó porque Claudia no pero estaremos replicando en ese caso los mismos discursos y creo que hay algo que ha distinguido también a Claudia Sheinbaum que es tener su propio carisma con la gente tener su propia manera de dirigirse entonces imitar o copiar esas frases creo que no le va bien en este momento para decir ay sí ya solamente es un trámite a mí en lo personal sí creo que no fue una frase que hubiera salido de Claudia Sheinbaum hasta este momento que ya la escuchamos pero nos deja ver que está confiada en que si van a ganar las elecciones claro todas las encuestas la están poniendo por arriba la están llevando a ese a ese punto y le han dado también cierta confianza para que pueda sentir que ya es la próxima presidenta sin embargo creo que pues viene todavía un último periodo en donde quizás pueda seguir acumulando más votos pueda seguir acaparando la intención de voto de muchas personas pero que no diga ese tipo de comentarios porque si está viendo estamos viendo a una candidata que se está arriesgando al momento de emitirlo si está arriesgado sabes la parte en la que yo pienso porque además no es un trámite sí no no es un trámite así es es algo más importante yo yo lo que pensé es o sea y eso se lo he escuchado como a varios encuestadores que hablan como del tema de cuando la gente piensa y ve que la elección ya está como ya muy marcada es algo muy normal no salir a votar no has idea pues es que ya ya ganó entonces ahí se empiezan como a desincentivar en ir y emitir su voto eso puede ser una lectura por ejemplo acá también este dice no pero es que es como sarcasmo puede ser también no lo sabemos solamente Claudia Sheinbaum sabe lo que sí es que sí es la primera vez que se refiere a la elección como un trámite pero sí y que se le ve muy confiada ajá siento yo que hay tanto en juego que sí es muy arriesgado sí sí es muy arriesgado decirlo es el trámite sí porque no la elección es un trámite sobre todo con un grupo tan desesperado como como el que tenemos ese grupo de élite que está muy activo desde hace seis años que están aferrados a regresar al poder sobre todo con ese grupo que está representado por alguien que no suben las encuestas y que por lo tanto puede caer en actos de desesperación yo todavía menos me atrevería a decir ay pues es un trámite es un trámite sí no 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 es un trámite al contrario creo que tiene todavía mucho por dar porque también se puede ver que Claudia Sheinbaum puede ser una presidenta legítima por el número de votos que puede llegar a tener entonces eso también le puede dar más pues sí que legitimación para decir fui electa por la ciudadanía y ese tipo de comentarios es un trámite justo pueden mermar que la gente vaya salga a votar y esa legitimación que se puede lograr pues no la vaya a obtener esperemos que no al final sí como muchos están opinando acá pues un comentario al aire puede ser tomado a la ligera sí tomémoslo de esa forma quizás pero hay algo que nos deja ver es una confianza porque ella se sienta ya la presidenta electa el próximo 12 de junio bueno pues ahí lo tienen por el otro lado lo que menciona de Rogelio Ramírez de lado creo que sí fue por completo para tranquilizar a ese público con el que estaba o sea porque le han insistido además sí o sea del sector más beneficiado es ese el de los banqueros les ha ido muy bien no sea por eso cuando todo mundo dice ay no que AMLO es comunista socialista maoísta todo todo lo lo referente al comunismo pregúntenle a los banqueros pregúntenle a los grandes empresarios o sea y el hecho de hablar de continuidad de Rogelio Ramírez de lado que por otro lado como es una persona de muy bajo perfil pocas veces de entrevistas no está como otros secretarios que van y esto y aquello este también saber si sí va a querer continuar porque el trabajo es demasiado pero este creo que sí es para darle certeza a ese grupo que es muy importante nos guste o no sí claro sí porque él participó también en este evento previo a la participación que tuvo Claudia Sheinbaum hizo pues una recapitulación de todo lo que ha pasado en ese sexenio al menos en ese sector que sí es importante pero también lo que le cuestiona el moderador Enrique Quintana es también pues darle continuidad a algo que ya se le había preguntado va a estar o no va a estar Rogelio Ramírez de la O en el siguiente sexenio claro que lo que dice el día de ayer la candidata de Morena es vamos a ver puede que esté los primeros meses también para que nos ayude en dado caso de ganar y en esta transición pero de que sí queremos que nos acompañe pues sí sí sumarlo y también el trabajo que ha hecho ha sido ha sido bueno ha sido bueno el trabajo pues sí se pueden criticar muchísimas cosas pero del lado de la economía y afortunadamente con un escenario tan pésimo como el que teníamos sobre todo después de de la pandemia las amenazas de Trump con los aranceles o sea con escenarios tan adversos el todo lo que pasó con el tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá el T-MEC o sea todo pintaba a que o México se endeudara o que éramos en crisis aumentaran los pobres y no o sea afortunadamente y eso creo que sí coincidimos todos incluso los que no estén a favor de de este gobierno en el lado económico afortunadamente no tenemos malas noticias y eso claro que nos da mucho bienestar y ojalá eso también continúe y el día de hoy le tocó a estar a Xochitl Gálvez que desde el foro con estos consejeros regionales de BBVA es decir con los los banqueros pues aprovechó para responder lo que dijo el día de ayer la candidata de Morena PT y el Partido Verde Ecologista de México que la elección del 2 de junio es un trámite ya el día de hoy Xochitl Gálvez dice que se necesita de mucha arrogancia para reducir a un mero trámite una elección vamos a escuchar parte de los comentarios que acaba de dar en este encuentro con los consejeros regionales de BBVA se necesita de mucha arrogancia para reducir a un mero trámite una elección en la que 100 millones de personas pueden salir a votar con sus esperanzas e ilusiones sobre el futuro de México la definición básica sobre un proceso democrático es certidumbre sobre las reglas e incertidumbre sobre los resultados decir que la elección es un mero trámite es o una mentira o un desplante de arrogancia en algunas personas puede ser ambas pero la soberbia es un pecado que se paga en vida esa distancia infinita de la candidata pues ahí está la respuesta a lo que comentamos hace unos minutos aquí en este espacio usted siga dejándonos sus comentarios había favor en contra ahora ya tenemos las dos posturas de las candidatas vámonos ahora a lo que sucedió en cuestión de debate también en Jalisco porque hubo un tercer encuentro entre los candidatos a ser los gobernadores y estuvo Laura Aro candidata de la coalición del preanredé en Jalisco y Claudia Delgadillo representante de Morena quienes acusaron a Pablo Lemus abandrado de movimiento ciudadano de machismo y violencia política de género todo inició cuando Delgadillo calificó a Lemus de macho por lo que también consideró que se le tendría que poner un alto le dijo nadie le ha puesto un alto a los machitos me acusó de acuerdo con lo que dijo Delgadillo de Pablo Lemus de tener una relación íntima por su parte Lemus afirmó que sus contrincantes tanto Delgadillo como Aro son hijas de Alejandro Moreno Cárdenas dirigente del partido revolucionario institucional situación que molestó a la aspirante del PRI-PAN y PRD por lo que acusó a Pablo Lemus de violencia política de género y solicitó que se le retirara la candidatura vamos a escuchar que fue lo que sucedió en este debate y regresamos te agradezco muchísimo mira no solamente yo digo que él es un violentador aquí están las candidatas de su parte muchas gracias candidata así concluye su tiempo el último en hacer uso de la voz es el candidato Pablo Lemus también con sus segundos finales decir que es amiga de Peña Nieto absolutamente no es ninguna violencia por el contrario y Laura te agradezco este comentario sabía que Alito te había pedido ese favor porque las dos son hijas de Alito y son hijas del PRI candidato ha concluido su intervención le había terminado también por alusiones y por violencia política de género aquí está mi señor padre y mi padre se llama José Luis candidata eso es violencia política de género por eso tienen que retirarle la candidatura a Pablo Lemus por violencia política de género a mi mi padre se encuentra aquí candidata que tú niegues a tu partido esa es otra realidad candidata ha terminado usted su tiempo por favor les pedimos que se sujeten a los tiempos tendrá oportunidad a que revisen la actitud de este misógino permanente tendrá oportunidad candidata en otro momento bueno pese a los indicaciones iniciales de los moderadores sobre apegarse a los temas que ya se habían acordado desde un inicio que eran desarrollo económico empleo salario digno cultura salud deporte pues bueno las acusaciones fueron las protagonistas la izquierdista Laura Aro tachó en al menos tres ocasiones al candidato de MC Jorge Álvarez Maínez de ser un borracho del que Lemus debía de avergonzarse por representar a su partido mientras que su contrincante emesista es decir Pablo Lemus recordó que Claudia Delgadillo ocultó una casa en un exclusivo fraccionamiento al no incluirle en su declaración patrimonial y a su partido de abandonar el sistema de salud en la entidad esa fue la acusación que hizo entonces pues se puso intenso este debate recuerden que Lemus es pues el candidato muy muy cercano a el actual gobernador Enrique Alfaro entonces pues vamos a ver cómo se pone hasta el momento tiene una amplia ventaja todavía y con esto nos seguimos a la encuesta de la que le hablábamos al inicio que publica el periódico Reforma en su portada que ojo únicamente es de Jalisco de acuerdo con esta encuesta Pablo Lemus aventaja las preferencias entre el electorado con el 50% la candidata de Morena Claudia Delgadillo suma el 41% y Claudia Aro se queda con el 9% o sea ahí el preanredé si está en tercer lugar dicen que Lemus es el que inspira más confianza este Claudia Delgadillo tiene el 28% Lemus el 42% Laura Aro de verdad sale en el sótano eso es respecto a los aspirantes a la gubernatura pero a pesar pues está ocurriendo algo interesante porque a pesar de que en la entidad Movimiento Ciudadano es quien encabeza las preferencias para gobernador al momento de preguntar a las personas por quién van a votar pero por presidente ahí cambia todo todo el escenario ahí por ejemplo lo que tenemos es que Claudia Sheinbaum pues está con un 65% de las preferencias electorales esto en Jalisco en segundo lugar y pues que creo que no es una muy buena noticia para Xochitl Galvez es para Jorge Álvarez Maynes él está en ese segundo lugar con el 18% de las preferencias y Xochitl se queda un punto abajo con el 17% entonces es abrumador lo que saca esta encuesta del periódico Reforma que hace únicamente en Jalisco Claudia Sheinbaum se queda con el 65% es decir la gente no está votando por partido no o sea la gente ahí en Jalisco está quizás metiéndose a revisar por candidato porque o sea los votos por este por Lemus no están llegando en automático a Jorge Álvarez Maynes entonces pues es muy interesante este ejercicio es muy interesante porque ya estamos viendo de qué forma van a querer emitir su voto las personas allá en esta entidad en Jalisco y las preferencias que también tiene porque estamos viendo que en dos estados en donde pues sí están gobernados por movimientos ciudadanos es decir la encuesta que salió también de Nuevo León y con esta de Jalisco hay una preferencia para que a nivel nacional sea Morena quien siga gobernando el país y hablando de las preferencias de su entidad pues queda en un segundo lugar Morena y Pablo Lemus sigue dominando estas encuestas vamos a ver qué pasa porque lo que se estaba explicando y lo que sucedió después de este debate es que se va a buscar llevar este tema al tribunal electoral de esta entidad para que se detalle si le quitan o no le quitan después de estos dichos y es lo que sucedió el día de ayer en el debate pues esta candidatura a Pablo Lemus que es el que va a la delantera en esta entidad entonces vamos a estar muy atentas a lo que suceda una campaña que advertimos está empezando a aparecer en campañas de personajes pues muy protagónicos de la oposición en el que están llamando a votar por la reelección de Andrés Manuel López Obrador ojo con esto porque esto es imposible están llamando a que a que la gente en su boleta ponga el nombre de Andrés Manuel López Obrador diciendo que quieren que se reelija pero lo único que van a ocasionar es que estos votos pues no cuenten para la candidata de Morena a menos de un mes para que se lleve a cabo la elección en redes sociales se comenzó a difundir una serie de mensajes en donde se propone una campaña de reelección de AMLO usuarios han compartido imágenes para indicarle a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador porque es una campaña dirigida para López Obradoristas en la que supuestamente les explican cómo pueden lograr que el presidente continúe en el poder el mensaje fue compartido por el senador Emilio Álvarez y Casa quien escribió lo siguiente atención siempre hay un espacio en blanco en las boletas electorales y la ciudadanía pone el nombre que le antoje y como bien dice Jorge Lara si alguien quiere poner el nombre o las siglas de López Obrador lo puede hacer obviamente esto se trata de un engaño a esta campaña se sumó el analista político José Antonio Crespo quien escribió a los millones de adoradores de AMLO les recomiendo votar de nuevo por él en lugar de por Claudia en la boleta hay un espacio especial para hacerlo y entonces Crespo comparte una imagen de la boleta electoral marcada con las siglas de AMLO hasta abajo que es en la casilla destinada para votar por candidatos independientes esto es parte de solamente algunos de los mensajes que se han dejado en redes sociales en específico en Twitter y en donde vemos como los usuarios han estado replicando este guión y han estado replicando este mensaje de decir claro que puede haber una reelección del presidente López Obrador claro que ustedes pueden ser partícipes de ella él no la puede realizar pero ustedes sí lo pueden pedir a través de esta boleta electoral lo que les están pidiendo a toda la gente que llegue a ver este mensaje es que coloquen estas siglas del presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO en la casilla en blanco comparten esta información y buscan claro confundir a la ciudadanía para que las siglas de AMLO sean colocadas en la casilla en blanco porque de acuerdo a lo que también colocan en los mensajes en Twitter tiene que ver con que Claudia no es lo mismo que el actual mandatario federal y escriben jamás lo será este es otro de los mensajes que han estado replicando en Twitter en donde colocan que si votan por la actual candidata de Morena PT y el Partido Verde es decir Claudia Sheinbaum no estarían votando por el presidente Andrés Manuel López Obrador y crean esta idea de confusión lo que sí es muy cierto es que en México un presidente no puede por ley repetir un cargo y también así se establece en el artículo 83 constitucional en donde se señala el presidente entrará a ejercer su encargo el primero de octubre y durará en él seis años el ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la república electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto o asuma provisionalmente la titularidad del ejecutivo federal en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto esto es lo que la ley sí está marcando y no estos mensajes que están dejando en las redes sociales desde que buscó la presidencia también el presidente Andrés Manuel López Obrador esto en el año 2006 se le ha acusado de querer estar y perpetuarse en el poder algo que él ha desmentido en varias ocasiones y últimamente creo que también esta idea de que no haya reelección el presidente la ha reforzado al decir que terminando su mandato va a estar en Palenque y que es en donde se va a dedicar a escribir sus libros frente a los constantes señalamientos de la oposición de querer quedarse indefinidamente en el poder fue el pasado 25 de julio de el 2019 cuando López Obrador firmó ante notario público un documento en el que se comprometió a no reelegirse en esa ocasión declaró que él era maderista y no cree en la reelección también dijo que iba a durar en el poder el tiempo que el pueblo quiera y no se iba a aferrar a la presidencia vamos a recordar estos comentarios porque vale mucho la pena escuchar lo que dijo el presidente López Obrador un año después de que pues ya se eligió que el mandatario López Obrador iba a estar en el gobierno durante los siguientes seis años de 2018 a 2024 lo otro que queremos tratar el día de hoy es lo de mi compromiso de no reelección sufragio efectivo no reelección y le agregaría le agregaría otro compromiso para que se serenen se tranquilicen los conservadores no reelección y no corrupción porque eso es lo que los trae muy nervioso pero en eso también no hay cambio es sufragio efectivo no reelección y no corrupción entonces vamos a firmar ante notario o se va a certificar lo de el escrito para que públicamente vuelva a quedar de manifiesto que no es mi propósito la reelección soy maderista y creo en el sufragio efectivo no reelección y por eso voy a durar el tiempo que el pueblo quiera no me voy a aferrar a la presidencia tengo que hacer esto porque no les voy a dejar pasar nada a los conservadores además es muy buena la polémica claro que vale la pena recuperar estas palabras porque estamos ante una campaña sumamente abusiva estamos hablando de un intento de la oposición por llegar al núcleo López Obradorista o sea más de una ocasión hemos leído en redes sociales comentarios de gente que dice ay no quiero que se vaya el presidente o sea hablando del presidente que tiene más del 60% de aprobación en la recta final de su mandato obviamente hay mucha gente que dice ay no quiero que se vaya lo vamos a extrañar ay ha sido el mejor presidente está en su derecho es un núcleo López Obradorista muy amplio entonces la oposición estos personajes que por cierto se dicen demócratas empiezan a elaborar este engaño de decir oye tú que eres fiel obradorista te puedo decir que tú puedes hacer que López Obrador siga seis años cuestión que es completamente falsa o sea también piensan que o sea la gente les va a creer cuando la revolución de 1910 inició con un un lema importantísimo del sufragio efectivo no reelección entonces ellos dicen ¿sabes qué? AMLO sí se puede reelegir no importan los procesos históricos de los que vengamos no importan AMLO se puede reelegir entonces así marca tu boleta incluso se me hace muy bélico el hecho de que te pongan así la boleta y tú raya aquí AMLO para que AMLO se reelija y en este asunto de decir Claudia no es igual que AMLO Claudia no es suficiente Claudia nunca va a parecerse a Andrés Manuel entonces podemos hacer que Andrés Manuel siga o sea imagínense lo absurdo de estos mensajes de que José Antonio Crespo se pone a decir ¿quieres que siga López? yo te digo cómo podemos hacer que continúe a pesar de que me paso todo el día despotricando contra López Obrador entonces a mí se me interesaría mucho saber si va a haber un reclamo de esto ante el Instituto Nacional Electoral porque dejen ustedes al ministro en retiro José Antonio Crespo que pues sí o sea vive todavía de dinero del erario por la pensión a la que es merecedor por haber ocupado ese cargo una pensión muy ostentosa también hay que señalarlo pero el caso de Emilio Álvarez y Casa me parece todavía más ruin es un personaje que es el representante de un partido político en el pleno del Instituto Nacional Electoral o sea tiene una obligación a lo mejor no escrita pero sí una obligación moral de no engañar a la gente en materia electoral y lo está haciendo les está diciendo que hay una forma en la que AMLO se puede reelegir y eso es un engaño o sea con qué cara va después a las sesiones a decir no sí yo defiendo al INE y la democracia no se toca si por otro lado le estás diciendo a la gente con base en mentiras qué puede reelegir a un presidente o sea es muy grave esto y pues ojalá si haya al menos un reclamo a este personaje ojalá que sí porque también sabemos cómo es que se han estado metiendo estas campañas de la guerra sucia en donde ya vimos esta campaña que empezó a finales de enero en donde trataron de colocar las etiquetas narcopresidente de colocar esta idea de que iba a haber narcoelecciones no les ha funcionado del todo porque la ciudadanía también ha estado muy informada se ha visto la manera en que trabajaron con granjas de bots en que siguen trabajando para colocar esta idea que va a haber narcoelecciones el próximo 2 de junio esa fue una primera campaña y una primera guerra sucia que poco a poco fue escalando esta se acaba también de implantar en los usuarios de twitter estábamos viendo cuáles son estos mensajes que dejan y si tienen esta particularidad tienen un mismo guión igual que las las campañas y las guerras de desinformación que se intentan plantear desde las redes sociales cómo han ido creciendo cómo se quedan en algunos usuarios y luego van tomándolas y retomándolas algunos analistas políticos como es el caso de José Antonio Crespo ya me están haciendo una corrección de que lo estoy confundiendo gracias por la corrección ya quedo ya quedo ahí ahorita pues si es lo que pone José Antonio Crespo un analista político que tiene casi 140 mil seguidores cómo se está compartiendo y cómo se crea esta idea pues obviamente así a través de estas redes sociales en donde se exponen en cuentas que son también de gente que podemos considerar están tratando de darnos la información correcta como puede ser a lo mejor Álvarez y Casa supuestamente quien sí menciona a Dani es representante del PRD ante el INE con qué cara ahora va a ir al INE y a lo mejor le pueden llegar a decir oye estás promulgando estás difundiendo desinformación en tus redes sociales estás hablando y contradiciendo a todo lo que está marcando también el INE que la intención es eso llegar a la a anular estos votos y que no se cuenten para ninguna de las candidatas y con esto lo que hemos estado mencionando pues que la participación ciudadana se reduzca para que se vea la intención del voto y como quieren cada uno de ellos pues sí tener y marcar esta boleta electoral este es el fondo del asunto que se anulen los votos de la gente que no vote por Morena que no vote por el PT que no vote por el Partido Verde Ecologista de México y en general que no vote por Claudia Sheinbaum que estaría dándole continuidad al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador que ponen también y dan un mensaje muy claro todos estos mensajes en las redes sociales es que está dirigido a todos los seguidores del presidente y la intención es esa confundir para que se anulen los votos que ha dicho el INE y empieza también con esta campaña de qué forma puede emitir usted su voto para que no se anule y si llegue este número y esta cifra para la persona que quiera usted en el poder y lo que sí o sea para algunos comentarios que nos están dejando es de ay pero es una campaña de Twitter esto se replica en tres segundos en WhatsApp y se empieza a compartir como no tienen idea o sea no es como que solamente sea algo focalizado en Twitter o sea lo podemos encontrar en Facebook en WhatsApp y ayer hablábamos de cómo WhatsApp sobre todo está funcionando como un hervidero de noticias falsas entonces pues mucha gente puede dejarse llevar por el asunto de ah si hay una manera de hacer que el observador siga entonces lo voy a hacer pero se trata ojo con eso de una campaña de la derecha así es una campaña que está y que yo creo que todavía va a seguir escalando va por ahí poco a poco instalándose y recordemos cómo ha seguido esta campaña de narcopresidente entonces pues no hay que desconfiar de cada uno de los las personas que están en la oposición así que ahora esta es una de las campañas que están iniciando y ya lo vemos con estos dos personajes que están haciendo que llegue a más personas un mensaje de reelección del presidente López Obrador el cual es totalmente falso ¿qué es lo que está diciendo también el INE? pues el INE el día de ayer publicó un video para que la ciudadanía sepa cómo emitir su voto y que este no sea anulado en una breve cápsula que dejaron en sus redes sociales y en su cuenta de YouTube el INE explicó que va a ser válido este voto siempre y cuando se usen marcas distintas a la tradicional X ahorita estamos viendo en pantalla lo que sí estaría evaluando el INE y que se vea la intención del voto pueden marcar cada una de las casillas en donde sí aparezca a lo mejor Morena PT y el Partido Verde con Claudia Sheinbaum pueden marcar las tres y va a ser válido si quieren también votar por Xochitl Galvez y quieren poner el PRD el PAN y el PRI pues también va a ser válido lo que no va a ser válido es que pongan ustedes un voto para Sheinbaum y un voto para Maynes ahí es cuando se estaría anulando esta intención de esta boleta electoral porque lo que se busca es que haya una intención del voto claro también pueden rellenar porque va a venir esta casilla en blanco de un candidato independiente pero no una reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador que va a pasar y cuando se anula se va a anular cuando se deje en blanco la boleta es decir sin ninguna marca se tache por completo como lo acabamos de ver en la pantalla cuando se marque toda la boleta o más de un partido que no estén en coalición o también cuando existan múltiples leyendas o marcas que no establezcan claramente el sentido del voto como lo acabamos de ver ahí con un ganamos ahí también se estaría anulando este voto bueno pues ahí está la campaña del INE que se ve contrarrestada incluso por personas que están sentadas ahí en el consejo del INE como Emilio Álvarez y Casa así que tengan mucho cuidado estén muy alertas de esta información pues toca también hacer contrarreplica de estos mensajes que se hacen virales en cuestión de segundos ya sabemos cómo es este funcionamiento de las redes que se implanta un mensaje y de repente cuentas muy poderosas empiezan a replicarlo y esas cuentas poderosas al menos en Twitter empiezan a replicarlas otro grupo de cuentas hasta que se va haciendo una bola de nieve gigantesca y el mensaje no se queda ahí sino que llega a más redes sociales así que mucho ojo con eso porque pues es algo muy pues desagradable por parte de la derecha que muestra en parte la gran desesperación que tiene esto ya pues un mes prácticamente de la elección presidencial cuando pues el mundo massive caller no le resulta suficiente empiezan también a caer en este tipo de estrategias para dividir el voto para confundir a la gente cuando pues de hecho hasta estaban pidiendo una campaña para que el INE le dijera a la gente que los programas sociales no se tocan que hay muchas contradicciones o sea piden transparencia piden que la democracia se defienda que no se desmantele el instituto pero por otro lado caen en esas prácticas muy muy grotescas y muy abusivas con la gente que dicen que quieren defender con la gente a la que dicen apoyar y proteger mira dice Cicla ¿cómo se puede denunciar información falsa? ¿te acuerdas que cuando platicamos aquí con Juliana Tilano de Tlatelol Colaf de cómo se tienen que regular este tipo de prácticas y que sí debe de haber también una investigación por parte del INE el INE también ya dijo que no lo va a hacer que no va a hacer una investigación creo que también ahí viene una presión por parte de los partidos y lo que decíamos en esa ocasión debe de presionarse para que ya se haga una investigación y que también ya quede regulado este tema de cómo se va a tomar ahora en cuenta las redes sociales porque lo que hemos visto es que la guerra sucia ahora tuvo más espacio a través de estos lugares en donde pues sí es vida digital son mensajes que se que se dejan en unas cuentas como pueden ser Twitter que se pueden masificar que pueden llegar después a medios de comunicación que la más grande la que vimos fue la de narcopresidente y narcocandidata sin embargo sí debe de haber una regulación para este tipo de temas electorales en donde sí hay una clara intención de afectar a los contrincantes y de tener también impacto el próximo 2 de junio hablando de estas elecciones pues bueno ahí está esa información mándenos imágenes y es que llegan a ver a más personas replicando ese tipo de consejos de cómo votar en Facebook en Whatsapp coméntenos ahí en nuestras redes sociales para darle seguimiento y sobre todo si también empiecen a advertir otros consejos de esta gente de la derecha preocupada por el López Obradorismo será muy interesante pues mostrarlos y exhibirlos aquí todos juntos vamos a iniciar entonces con el tema que fue pues acaparó casi todo el fin de semana esta polémica que siguió creciendo que es la de María Amparo Cazar con Petróleos Mexicanos luego de que el viernes Octavio Romero Oropesa titular de Petróleos Mexicanos dijo que ya se procedió en contra de María Amparo Cazar actual presidente ejecutiva de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad por recibir de la paraestatal pagos millonarios por el caso de Carlos Fernando Márquez Padilla esposo de María Amparo Cazar quien se quitó la vida aventándose desde un edificio de Pemex aquí en la Ciudad de México esto en 2004 bueno nosotros aquí le comentamos sobre todo el caso y María Amparo Cazar pues tuvo una ronda en medios de comunicación y vamos a hablar de la entrevista que le da a Carmen Aristegui ella dijo que el hecho se trata de una infamia y que el Estado mexicano está abusando de todo de todo lo que tiene en sus manos para atacarla el pasado viernes lo que informó es que lo que informó Pemex es que María Amparo Cazar solicitó a esta empresa el pago de seguro de vida ayuda de gastos funerarios pensión post-mortem a favor de sus dos hijos misma que se cubrió hasta que estos dos cumplieron 25 años y la pensión post-mortem a favor de ella que equivale a aproximadamente 125 mil pesos mensuales esto por el accidente de su esposo y aquí el término accidente es lo que está pues generando mucho mucho del problema Cazar explicó que en la conferencia de prensa del viernes pasado se contó la historia con lujo de detalles y están abriendo un caso que para ella es muy doloroso afirmó que nunca se reunió con Bernardo Batis como lo escribió el presidente López Obrador en su libro y como lo detalló también Romero Oropesa en la conferencia ellos hablaban de este episodio en el que María Amparo Cazar junto con Aguilar Camín habían solicitado a Bernardo Batis cambiar del acta de defunción el motivo de la muerte de Padilla para que no quedara como suicidio sino como accidente y así pues poder cobrar esta lista de beneficios que ya le detallábamos esta reunión con Aguilar Camín y con Batis María Amparo Cazar la niega dijo que nunca mantuvo una conversación con él también dijo que le dedica una página en el libro gracias y que acusó un caso de corrupción pero que no es verdad en este libro como bien cuenta Dani Barragán pues el presidente López Obrador dedica a hablar qué fue lo que sucedió en esa reunión con Bernardo Batis y también se menciona que se le solicitaba que cambiaran el acta modificando lo de suicidio por accidente sobre este tema en la entrevista que le da a Carmen Aristegui aseguró que ella no tuvo participación alguna en los cambios y aseguró que si se alteró fue porque López Obrador entonces jefe de gobierno del Distrito Federal y Bernardo Batis lo dejaron pasar argumentó que en la página 100 del libro de AMLO se narra que Batis le contó de la solicitud pero coincidieron en que no era correcto ceder sin embargo asegura que el influyentismo se impuso por ello Cazar expresó que si hubo un delito fue cometido por ellos acusando al presidente López Obrador y también a Bernardo Batis porque mencionó que ellos si sabían de lo que estaba sucediendo e incluso no estaban de acuerdo pero lo dejaron pasar dijo que hay dos documentos que la respaldan una tiene que ver con el acta médica que se dio a conocer en ese mismo momento que sucedió la muerte de su esposo y en la que se describe muy detalladamente cuáles fueron los daños que tuvo y en este las contunciones que tuvo su esposo al caer y en donde se dictaminó la muerte inmediata también dijo que está el acta de la procuraduría en la cual después de hacer las diligencias necesarias se concluyó que fue un accidente estos son los dos documentos que ella dice poseer existe un tercero el cual también argumenta que ella no ha tenido en ningún momento en sus manos mencionó que son dos papeles a los que tuvo únicamente acceso sobre este acta de defunción en la que se afirma que se trató de un suicidio María Amparo Casar señaló que es un tercer documento al cual no tuvo acceso y al cual tampoco nunca ha visto acusó que se trata de una venganza y en esta venganza ella pasó de ser la víctima ahora a una delincuente y esto es algo que replicó en varios medios de comunicación y estuvo mencionando estas mismas respuestas en toda la ronda de entrevistas que tuvo el pasado viernes y que incluso hoy todavía tienen algunos medios de comunicación y bueno pues frente a toda la polémica en la que también salió el INAI ahorita más adelante le vamos a hablar sobre ese punto hoy en la mañanera se decidió que otra vez estuviera presente Octavio Romero Oropesa quien dio más datos dijo que el caso pues ya estuvo él al pendiente sobre todas las reacciones y dijo que por eso mismo el gobierno se veía obligado a presentar más elementos al respecto dijo que a las pocas horas de la muerte de Márquez Padilla se presentaron familiares de este antepemex un día después de un agente del ministerio público ya había determinado que la causa de la muerte era suicidio pero se procedió a abrir toda una carpeta de investigación esa concluyó meses después que pues nadie había privado de la vida a Márquez Padilla y se confirmó pues el tema del suicidio pero regresando al día siguiente de la muerte de Padilla María Amparo Cazar ya estaba solicitando la pensión y el pago del seguro y resalta que recibió su primer pago por pensión ese mismo mes y 10 días después recibió el pago por seguro que es el de 17 millones de pesos Romero Oropese lo vamos a escuchar pues habla de lo pronto que se dieron estos beneficios cuando suelen ser pues más tardados y sobre todo con el detalle de que estaba abierta la investigación esto a pesar de que un perito del ministerio público ya había determinado en primera instancia que se trataba de un suicidio pero la investigación seguía abierta esto a pesar de esta situación pues lo que ocurrió es que María Amparo Cazar el mismo mes ya estaba cobrando lo que debió pasar dijo Oropesa es esperar a que se cerrara el expediente pero pues al día siguiente ya estaban haciendo todo tipo de trámites para acceder a los beneficios vamos a escuchar toda esta explicación que da Romero Oropese primero decir que el fallecimiento ocurrió el día 7 de octubre de 2004 y a las pocas horas de que sucedió el lamentable suceso trágico se presentaron familiares dos cuñados del señor Márquez Padilla quien falleció y su hermano entonces se presentó el señor Juan Rebolledo Gout cuñado del señor Márquez Padilla se presentó José Ignacio Cazar Pérez hermano también cuñado del finado hermano de la señora Cazar y se presentó Federico Javier Márquez Padilla hermano del finado y hubo conocimiento de de todo el proceso prácticamente a las pocas horas de que sucedió el asunto el viernes pasado yo escuché pero además fue en muchos programas de radio que la señora Cazar señaló que ella pasaba de víctima a victimaria que ella había sido la víctima de todo esto y que se había enterado estaba enterando de que la muerte del señor Márquez Padilla obedecía a suicidio bueno pues yo creo que empezaríamos a aclarar primero dando unos datos adicionales señor Márquez Padilla entró el día primero de junio de 2004 el 24 de ese mes recibió un crédito de 447 mil pesos un crédito sobrenómina y el día 30 de ese mismo mes un mes antes de un mes antes de un mes para adquirir un vehículo a partir de ahí él entra como coordinador de asesores del director de administración de petróleos mexicanos la señora Cazar en ese entonces era coordinadora de asesores del secretario de gobernación bueno pues prácticamente al día siguiente del fallecimiento el fallecimiento fue el día 7 de octubre el día 8 de octubre el agente del ministerio público hace un peritaje donde señala suicidio la la investigación se abre por homicidio y este pero ya al día siguiente ya hay evidencias del perito de que se pudo haber tratado de un suicidio de manera que esto da pie a una investigación que se lleva aproximadamente cuatro o cinco meses esto ocurre el 7 de octubre y en febrero ya la fiscalía da a conocer el dictamen de cierre de ejercicio donde no hay no hay homicidio sino que lo que ocurrió nadie privó de la vida al señor el señor se quitó la vida cinco meses después pero es importante decir que la señora Cazar el día 15 de octubre el día 7 fallece su esposo el día 15 de octubre ya solicita la pensión y el pago del seguro y una cosa curiosa o poco usual petróleos mexicanos los funcionarios de aquella época no petróleos mexicanos como dice el presidente pues no tiene la culpa de petróleos mexicanos los funcionarios le pagan el primer cheque de pensión ese mismo mes el día 29 de octubre fue algo muy rápido fallece el 7 de octubre y el 29 ya recibe el primer pago de pensión y el 19 de noviembre un mes diez días después recibe el pago del seguro ¿a cuánto ascienden estas cantidades? bueno en el caso de las pensiones hasta el día de hasta la fecha en que se cortaron fue en febrero de este año 31 millones de pesos por pensión a razón de 125 mil pesos mensuales y el seguro a razón de 17 millones 600 mil pesos que recibió la señora Cazar sin que se esperara al cierre de la averiguación que era lo que tendrían que haber hecho en Petróleos Mexicanos los funcionarios anteriores esperara que se cerrara el expediente para que quedara claro las causas de la muerte sobre todo después de que el perito al día siguiente ya tenía evidencias de un posible suicidio bueno no fue así en Petróleos Mexicanos le dieron las facilidades prácticamente le pagaron de inmediato y al final se cierra el expediente con la determinación de que el señor se quitó la vida fue un suicidio y por lo tanto no procede ni la pensión ni procedía tampoco el pago del seguro bueno pues ahí está más detallado de acuerdo con lo que hoy presenta el director de Pemex pero lo que comentábamos ahorita Dani Barragán y yo es que esos datos incluso ya se habían también comentado el pasado viernes en la conferencia de prensa claro que hoy se da un poco más explícita la manera en que los familiares de María Amparo Casar fueron los que se dedicaron a ver qué procedía en este caso sin embargo creo que lo que sí salta es esta denuncia y esta investigación que puede llegar a ver por parte de las autoridades correspondientes que es también lo que le preguntan el día de hoy al director de Pemex quién se va a hacer cargo de esta investigación él menciona que son las autoridades correspondientes las que van a estar en dado caso si hay una corrupción que se tenga que indagar porque estaríamos hablando de dos actas de defunción una en la cual sí estaría beneficiando a la familia de María Amparo Casar y otra en donde pues se venía tenía este este cambio en el cual pues dice María Amparo yo no he tenido un acceso a esta a esta sí acta de defunción que se da en donde se menciona que fue un suicidio yo me quedé nada más y únicamente con la que me dieron en este caso mis familiares que se habla de un accidente en la entrevista también comenta que ella en estas primeras horas y días después de que se da la muerte de su esposo lo que se dedicó fue a buscar la manera de consolar a sus familiares cercanos es decir a sus hijos y explicarles cómo es que había sucedido esto y la primera respuesta que tuvo de parte de los médicos fue que fue un accidente también y que incluso por las autoridades cuando se levanta esta acta de defunción de decir claro fue un accidente sin embargo lo que también brinca es la manera y la rapidez con la que actuaron las autoridades de Pemex para darle salida a esta petición que estaban haciendo el equipo legal muy probablemente de María Amparo Casar para que llegaran estas pensiones y estos pagos porque también lo que hoy se menciona es todavía no pasaba un mes completo y ya se estaba dando este primer pago entonces pues sí hubo una velocidad hubo un interés por darle salida y una respuesta a esta a esta denuncia a esta petición que estaban haciendo claro hay también una aseguradora involucrada pero lo que explica hoy el director de Pemex es quien está pagando esto es la para estatal y son recursos de la para estatal que se estaban dando para María Amparo Casar ella también en la entrevista con Carmen Aristegui menciona que desde febrero se le dejó de dar el pago de su pensión y hoy también es lo que confirma el director de Pemex que este año ya se le suspendieron estos pagos a la directora de mexicanos contra la corrupción y la impunidad el fin de semana también se desató toda una ola de temas y una polémica por los datos personales que se filtraron por parte del gobierno de México sobre este caso y también cabe mencionar la rapidez con la que se accionó el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales quienes anunciaron este fin de semana que se va a iniciar una investigación de oficio por la publicación de los datos de María Amparo Casar contenidos en diversos documentos del caso de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla y que fueron divulgados por la Oficina de la Presidencia de la República en un comunicado el INAI sostuvo que la presidencia es responsable de proteger los datos personales que posee y está obligada también a cumplir con los principios deberes y obligaciones previstos en la normatividad de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en su mensaje el Instituto advirtió que los documentos difundidos contienen datos de personas relacionadas por vínculos de parentesco que identifican o hacen identificables a diferentes personas físicas lo cual presume la existencia de incumplimientos a la ley mencionada por ello es que se abrió una investigación a la par de la de oficio para mantenerse atento a las denuncias que puedan presentar las personas afectadas por la difusión de estos datos personales con el fin de iniciar los procedimientos correspondientes bueno aquí en estas alturas de todo este conflicto entre Pemex María Amparo Cazar se mete el INAI estamos viendo una historia que ya vimos y hace poco tiempo que fue la de la divulgación del número telefónico de la periodista de New York Times y es esta historia que ya vimos que sigue casi el mismo guión es decir estamos ante un tema grave y que empieza a querer desdibujarse a partir de ese tema que es importante pero no es el principal vamos a escuchar también que fue lo que dijo Oropesa sobre esta cuestión de la transparencia pero pues bueno el asunto es de interés público estamos hablando de una cantidad de dinero importante estamos hablando también de una persona que tiene relevancia que es María Amparo Cazar por su producción editorial tiene libros participa en medios de comunicación incluso cobra en medios públicos en Canal 11 o sea estamos hablando de algo de suma relevancia pero otra vez se está queriendo empañar con el asunto del abuso de divulgar datos personales ese es un asunto que Presidencia tendrá que revisar en algún momento cuando hablamos del teléfono de la periodista del New York Times dijimos la respuesta que había dado el presidente era contundente el teléfono pues simplemente se pudo haber pues tapado x cosa digo ya después resultó el tema de que el teléfono era de dominio casi público ahora con este asunto de María Amparo Cazar pues el caso el expediente debe estar ahí qué tan relevante o no es quitarle la CURP al hijo a María Amparo Cazar no sé es todo un debate que a lo mejor son mínimos detalles que cuando el gobierno federal quiera dar golpes tan certeros como el que dio el pasado viernes al decir esto pasó con María Amparo Cazar pues hubieran hecho todo un poco más limpio el problema es que estamos ante el mismo guión que es el asunto de los datos personales y otra vez el INAI pues activándose también muy rápidamente cuando se trata de este tipo de cuestiones vamos a escuchar cuál fue la respuesta de Octavio Romero Oropesa porque él recupera una conclusión del INAI no reciente sino pues ya hace tiempo de esas conclusiones que generan precedentes que donde hablan sobre la reserva de información y dice el propio INAI dijo que en actos de corrupción no deben reservarse datos también en esta segunda participación de Oropesa vamos a escuchar lo que dice sobre esta denuncia que sí existe para obtener la reparación del daño para Pemex además de otro detalle que también se estuvo manejando muchísimo sobre una posible prescripción del delito que se está reclamando pero dice que no es tal o sea el asunto no puede prescribir porque la pensión se estuvo cobrando hasta todavía este año vamos a escuchar esta otra parte de la conferencia el otro dato que es importante señalar aquí es de que en esta andanada que se dio de parte de los grupos adversarios de este régimen conservadores fue de que se habían violado los derechos de la familia porque se habían dado a conocer quiero leerles una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información que tiene que ver con resoluciones del Pleno del INAI sobre la publicación de carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción no les voy a leer todo el texto porque es largo pero sí un párrafo que lo dice todo dice no obstante la mayoría del Pleno del INAI resuelve revocar la clasificación de la información con fundamento en el artículo 112 fracción 2 de la ley de acceso a la información pública y entre paréntesis dice no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción se cierra el paréntesis porque de acuerdo con información periodística o declaraciones de autoridades distintas a la ministerial los asuntos se relacionan con actos de corrupción de manera que la propia ley del INAI señala el propio resolutivo del INAI del Pleno señala que no puede ser clasificada como reservada entonces espero que esta información adicional que estamos dando deje claro qué fue lo que pasó si por qué consideramos esto un acto de corrupción porque siendo suicidio se le dio trato de accidente y ese es el resolutivo que señala este el cierre de la averiguación de la fiscalía y bueno cuando yo señalaba que pocas horas después del accidente se presentaron familiares cuñados y hermanos del oxiso el señor Rebolledo Gout José Ignacio Cosío Pérez y Federico Javier Márquez bueno en la carpeta de cierre en la parte final ya cuando cierran y dicen que fue suicidio hacen un señalamiento de que hay que enviarle copia de la investigación del cierre de la carpeta en sobre cerrado al señor Juan Rebolledo Gout de manera que los familiares estaban enterados de qué fue lo que pasó qué fue lo que resolvió la fiscalía entonces pues eso de que no se enteró pues este de acuerdo con los documentos que nosotros tenemos pues no es posible y pues yo creo que estos datos que le estamos aportando pues van a dar un poquito más de claridad en cuanto a lo que ocurrió lo que dijimos el día viernes pasado bueno y obviamente la difusión de estos datos y como hemos visto también la manera en que han tratado de que se dispersen todos estos temas y que no se hable en realidad de qué es lo que está pasando fue lo que realizaron algunos intelectuales y la organización que fue fundada por Claudio X González al tratar de hablar ahora de estos datos que se habían difundido como bien recordaba Dani Barragan hace unos momentos como cuando se expuso el teléfono de la periodista y no hablar en realidad del fondo de cuál es el problema de qué es lo que se está denunciando por parte de Pemex que es hablar si en realidad hubo o no un cambio en el acta de defunción para decir que fue un accidente y no en suicidio y lo cual estaría provocando sí que se estuviera dando estos pagos por cuántos años estamos hablando que desde el 2004 fue que sucedió este accidente este suicidio en donde hubo sí una pérdida de una vida humana pero que también estamos hablando de estos casi 20 años porque fue en octubre que se empezaron a dar estos pagos del 2004 y estamos hablando también que es el 2024 y apenas se da a conocer este hecho por parte de las autoridades luego de que se publica como bien les decía este caso de cazar algunos intelectuales y la organización fundada por Claudio X expresaron su respaldo a la analista política y presidenta de mexicanos contra la corrupción y la impunidad en un grupo de facebook llamado así no presidente se difundió el comunicado donde condenaron la publicación de datos personales de cazar pérez como su credencial de elector recibos de pago y entre otros documentos en facebook se lee que maría amparo cazar es una figura pública clave en la construcción de la democracia mexicana su trayectoria como académica y no como y como promotora de la lucha contra la corrupción es innegable de acuerdo con lo que escriben los firmantes repudiaron también los ataques que ha recibido amparo cazar en las conferencias del presidente lópez obrador y dijeron que era para castigar la crítica y arremeter en contra de la libertad de expresión también la organización mexicanos contra la corrupción y la impunidad señaló que la exposición mediática en la conferencia matutina del viernes pasado seguida de la difusión ilegal de los datos personales de cazar y su familia desde las cuentas y sitios del gobierno federal representa una de las acciones más viles que la organización ha presenciado en contra de la libertad de expresión el periodismo la sociedad civil y más importante aún de acuerdo con este comunicado la seguridad de una mujer con una carrera profesional y personal el presidente lópez obrador también en la mañana habló sobre esta carta al momento de informar que se iba a detallar qué fue lo que sucedió en este caso de maría amparo cazar vamos a escuchar parte de los comentarios del presidente lópez obrador sobre este grupo de intelectuales y también pues este comunicado que les acabamos de leer no se dieron todos los elementos porque hasta hubo un manifiesto que firmaron personalidades que siempre también dicho sea de paso están en contra de nosotros son los abajo firmantes en todo lo que significa cuestionarnos porque es un grupo que se constituyó durante el periodo neoliberal o neoporfirista que lo impulsó Carlos Salinas y eclipsaron todo el mundo intelectual y hasta el científico de nuestro país y también fueron parte pues de la corrupción porque para llevar a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México se necesitaba todo un aparato de control y manipulación se necesitaba de los medios masivos de información o manipulación y de intelectuales orgánicos que siempre han existido así como los intelectuales revolucionarios como los periodistas revolucionarios como lo decimos hace un momento la relevancia de María Amparo Cazar es importante esto por el papel que tiene ella en uno de los organismos que más han sido utilizados por la oposición recuerden que mexicanos contra la corrupción la impunidad no solamente es un medio que hace reportajes que los comparte por ejemplo con Latinos con Reforma sino también esa organización Eclod X González tiene un aparato legal que es con el que le han llovido amparos a muchas de las obras del actual gobierno o sea es un actor de muchísima relevancia María Amparo Cazar y el dato que insisto para mí tiene mucha importancia es que también se trata de una persona que cobra en medios públicos esto por su programa de hace mucho tiempo en Canal 11 o sea hay mucha relevancia política la que tiene entonces haría falta por ejemplo saber qué es lo que va a contar Bernardo Batis porque lo que él cuenta de que fue a visitarla fue a visitarlo perdón María Amparo Cazar con Aguilar Camín es lo que sale en el libro del presidente López Obrador es lo que Octavio Romero Oropesa sale a contar el viernes y lo que todo este fin de semana María Amparo Cazar ha negado es una voz que hace falta digo también Bernardo Batis es una persona muy reservada ya no se le ha visto tanto públicamente ya está en edad un tanto avanzada no sabemos si va a querer hablar sobre el asunto pero pues también creo que sería muy importante pues salir a comentar sobre este asunto que de verdad es impresionante ver el interés que ha generado por parte de la gente porque también te habla de que exhibe muchísimas desigualdades por ejemplo el asunto de como a veces las viudas de trabajadores del estado batallan durante mucho tiempo para acceder a una pensión y obviamente no es una pensión de 125 mil pesos mensuales es menor o por ejemplo como con accidentes de trabajo también por un asuntos burocráticos el acceder a los seguros se vuelve imposible y ahora tenemos que el mismo mes del fallecimiento estos pagos ya estaban arreglados ella ya los estaba recibiendo entonces esto tiene que continuar se tiene que demostrar que fue lo que pasó bien a bien todos los involucrados deberían hablar y por último o sea es un asunto tan importante ya lo expliqué lo de la relevancia que creo que el hecho de meter en el dictamen en toda esta carpeta que haces pública meter una credencial de elector era o sea sobraba el 100% Pemex al momento de decirle oye presidencia de la república aquí tienes el expediente o sea ni lo hubiera restado ni lo hubiera sumado el meterle las credenciales de elector que tienen los datos personales o sea creo que son asuntos detalles que debieron haberse cuidado e insisto no le hubieran restado en absoluto la importancia a todo este caso que la tiene si es lo que decíamos o sea básicamente se termina quedando pues ya desdibujado todo lo que hay de fondo porque también hace rato lo platicábamos hay muchos casos que no se les da prioridad que terminan en litigios que terminan en años para que se les pague una pensión a la gente para que si puedan acceder a estos derechos cuando sabemos que si están en regla a lo mejor sus datos cuando sabemos que si se puede llegar a que cobren estas pensiones pero se ponen trabas muy muy grandes para la gente y que curioso que también en este caso de María Amparo Cazar un mes bastó para que se comenzaran a pagar todos los beneficios que podía traerles la muerte de su padre tanto a los hijos de María Amparo Cazar como también para María Amparo Cazar y también beneficios que hasta este año seguía cobrando la analista y la directora de mexicanos contra la corrupción y la impunidad entonces son varias varias cosas que se pueden ver que se pueden analizar y si quitamos también el nombre de María Amparo Cazar pongámosle la persona X un nombre X estamos hablando si de un acto de corrupciones si en dado caso que se llegue a comprobar esto que no se debe de dejar nada más en una presentación que tuvo el director de Pemex Oropesa en la conferencia de prensa sino que si se indague que si se busque una solución y como también mencionábamos el pasado viernes no sabemos de qué forma vaya a actuar ahora todo el equipo de María Amparo Cazar que muy probablemente lo que van a hacer ahora es y tratar de interponer amparos tratar de ver de qué forma ellos lo pueden solucionar también para que estos pagos a lo mejor ya no se sigan dando pero tampoco que regresen el dinero que es lo que está buscando Pemex que lleguen esos 31 millones que es lo que han estado contabilizando ellos que se dio estos pagos para toda la familia de María Amparo Cazar pero lo que sí es que va a haber y ya se puso este tema en la mesa ya conocemos cómo fue también qué fue lo que sucedió un caso desde el 2004 en donde pues sí tiene que ver con la vida pública simple y sencillamente de que se trata de Pemex que es una paraestatal y que también se mantiene de recursos de nosotros y que tiene que ver con dinero de impuestos que estamos pagando en que el día de ayer ya una respuesta de María Amparo Cazar frente a toda esta polémica por la pensión que recibe de Petróleos Mexicanos tenemos que la Presidenta Ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad respondió directamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el Gobierno Federal publicara documentos relacionados con el caso de presunta corrupción e influyentismo para cobrar la pensión y seguro de vida de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García quien se suicidó aventándose desde un edificio en Petróleos Mexicanos esto en 2004 a través de un video difundido en las cuentas oficiales de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad Amparo Cazar aseguró que no es una corrupta y que no guardará silencio ante la disputa que ha tenido con el Presidente López Obrador aclaró que contrario a lo que informó Octavio Romero Oropesa director de Pemex ella no cometió ningún acto de corrupción a raíz de la muerte de su esposo por lo que señaló que la acusación en su contra se basa en lo que el Presidente López Obrador expuso sobre ella en su libro llamado Gracias donde relató que Amparo Cazar acompañada del escritor Héctor Aguilar Camín acudieron con el entonces procurador capitalino Bernardo Batis para solicitarle que cambiaran el acta modificando lo del suicidio por accidente pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que estos cumplieran 25 años es un mensaje extenso aborda varios puntos vamos a escuchar una parte y regresamos a comentar ejercer un derecho nunca puede ser corrupción el Presidente López Obrador ha tomado una tragedia familiar para mentir lastimar y lucrar políticamente con ella hasta en la guerra esa que él ha establecido contra sus críticos hay códigos no soy una corrupta como él afirma y por eso no voy a guardar silencio aclaro que contrario a lo que afirman el director de Pemex y el propio presidente no cometí el acto de corrupción del que me acusaron a raíz de la trágica muerte de mi esposo y padre de mis hijos hace casi 20 años la acusación en mi contra se basa en un dicho que el presidente expone en su libro Gracias y que ha repetido una y otra vez en su conferencia matutina en los últimos días la señora Casar y cito textualmente se entrevistó con el procurador Bernardo Batis para pedirle que cambiara el acta modificándolo de suicidio por accidente porque de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años no fue el caso el propio Batis ha declarado que no me conoce personalmente y que no recuerda nunca haberse reunido conmigo si tal cosa hubiese ocurrido como escribe el presidente tanto el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal el propio Andrés Manuel López Obrador como su procurador debieron haberme denunciado o al menos haberse negado a cometer tal ilegalidad despejada esa mentira ahora ya no me acusan de haber pedido la alteración de un documento oficial sino de cobrar la pensión de viudés en efecto la he cobrado desde hace 19 años y repito ejercer un derecho no es corrupción no hay ningún ordenamiento que establezca limitación alguna a las pensiones de viudés por la causa de fallecimiento lo que sí es una violación a la legalidad es acusar a una ciudadana en la mañanera en lugar de hacerlo por las vías institucionales y posteriormente publicar en el sitio oficial del gobierno documentos con información personal mía y de mis hijos que ni siquiera tienen que ver con sus acusaciones ello es una violación flagrante a la ley de datos personales y al derecho a la privacidad quiero ser muy clara con este mensaje a la ciudadanía pero también al presidente ni yo ni mexicanos contra la corrupción y la impunidad daremos un paso atrás ante sus ataques y sus mentiras nadie dice que cuando un trabajador de Pemex fallece por causas accidentales por algún accidente que tuvieron en esta empresa pues no deba de cobrar las pensiones e incluso pues se busca que si se respeten estos derechos de los trabajadores algo que hemos insistido en este espacio de café y noticias es la manera y la rapidez con la que salieron los trámites de María Amparo casar y que a eso no hace referencia en este mensaje que deja en sus redes sociales porque no es algo que en realidad le convenga fue un trámite muy rápido que pocas personas privilegiadas tienen acceso a ello que solamente una élite es capaz de lograr que se apresuren estos trámites y que salgan a favor de ellos pero por el otro lado también y lo importante de esto es saber qué pasó con esta acta de defunción que si se terminó cambiando o no que fue lo que provocó que si hubiera un pago para esta persona María Amparo casar independientemente de quién es independientemente de lo que representa lo importante aquí es ver la forma en que hubo un cambio para que se viera beneficiada y que si tuviera estas pensiones post mortem de su esposo porque lo que vimos es que si era un accidente claro que se le tenía que pagar pero si era un suicidio y si se había quitado la vida por decisión propia estos pagos no tuvieron que haber llegado estos cada uno de los montos que se han dado o que se dieron durante 20 años pues no tuvieron que haberse realizado porque fue una decisión de la persona de quitarse la vida creo que ahí es en donde está radicando el problema y que María Amparo casar no lo quiere reconocer porque evidentemente no la deja bien parada no es muy delicado todo el asunto sobre todo partiendo de la causa de la muerte no que es el punto medular y luego toda la lista de los beneficios que vienen a decirle a la gente oye estos intelectuales que te vinieron a decir a ti y a todo el país cómo se debía cómo se debía ejercer una democracia completa pues no son impolutos no ellos también esconden muchísimas anomalías cuando por el otro lado te están dando un manual de la buena política entonces son muchas contradicciones son temas tan delicados y esta respuesta pues era de esperarse de María Amparo casar pero el problema está en que pues ella está en su derecho de defenderse pero también está en el derecho de hablar de los puntos concretos que es qué pasó con el acta de defunción qué pasó con que ella el mismo mes que fallece el esposo ya está recibiendo la pensión cuando recordemos ella no era de la sociedad civil ella era jefa de asesores del entonces secretario de gobernación Santiago Krill esto ocurre en 2004 justo cuando Santiago Krill era el presidencial del PAN todo mundo hablaba de que Santiago Krill iba a ocupar el espacio de Vicente Fox digo ya después se le metió Calderón esa es otra historia pero o sea el nivel de influencia que tenía María Amparo casar y Santiago Krill tampoco es un dato que pueda pasarse desapercibido entonces ella puede defenderse incluso está en su derecho pero hay puntos concretos y en pruebas documentos datos en documentos que esos son los que se tienen que aclarar lo otro pues si es político es su defensa la tenía que hacer incluso ya se había tardado pero este lo otro son datos concretos que son los que se tienen que aclarar sí y que ella también tiene que salir a dar una respuesta claro aquí también ya están diciendo en los comentarios del chat ella misma en este video no dice que fue una muerte por suicidio cuál fue la causa sino pues también saber utilizar qué palabras va a emplear en este discurso y termina dando esta respuesta ya sabíamos también que iba a acusar al presidente López Obrador de una persecución e incluso pues utilizando las instituciones del estado pero ojalá 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 que se hable del fondo de este tema y estemos después viendo de qué forma también defiende la manera en que accedió a estos privilegios y vámonos con la nota principal que tenemos aquí en sinembargo.mx porque es un texto y una investigación de Dani Barragán y a 16 años de la puesta en marcha de la línea 1 del Mexibus los resultados no son positivos la atención a los usuarios mexiquenses es un reto día a día mientras que kilómetro a kilómetro los concesionarios se benefician económicamente gracias a las cláusulas del contrato que dejaron en el año 2007 Enrique Peña Nieto y de su siempre fiel encargado de la infraestructura el fallecido Gerardo Ruiz Esparza la periodista Daniela Barragán tuvo acceso a los títulos de concesión y sus respectivos anexos de cada una de las líneas del Mexibus de entre todos los documentos sobresale la lista de beneficios que el gobierno otorgó únicamente al consorcio ganador de la línea 1 del Mexibus conformado por las empresas Data Concepto Latin ID y Grupo Indy las cuales además también se quedaron con el derecho de explotar las comercializaciones de locales que se abrieron en las estaciones terminales vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos para que dan en los demás detalles Enrique Peña Nieto junto a uno de sus más fieles operadores políticos Gerardo Ruiz Esparza anunció en 2007 la llegada del transporte Mexibus al Estado de México se trató de un transporte que buscó imitar al sistema Metrobús el de la Ciudad de México y que atendería los distintos problemas como el alza del pasaje los asaltos diarios el reordenamiento del transporte público entre muchos otros esto al menos en una primera zona de Tecámac a Ciudad Azteca pero en 2008 apenas arrancó el proyecto las fallas y las deficiencias fueron evidentes los paraderos no estaban del todo conectados las estaciones no estaban en las mejores condiciones las máquinas para comprar o recargar tarjetas no funcionaban y las conexiones no fueron las más eficientes la demanda de usuarios 16 años después no se cumplió el Estado de México es la entidad más poblada del país y se calculó que la línea 1 atendería a 130 mil pasajeros diarios ese objetivo no se logró mientras para los usuarios tocó aguantar todo tipo de problemas apenas la obra había sido inaugurada desde inundaciones que en más de una ocasión provocaron que cientos de personas se quedaron atrapadas en las estaciones hasta altas horas de la noche o en otros casos casi a diario esperar más de tres camiones para poder abordar y con los años a diario toca enfrentar el retraso del servicio y vías y estaciones en mal estado las deficiencias continúan y los usuarios son quienes las padecen esa es una parte de esa historia la otra está ubicada en los anexos del título de concesión que muestran que ese proyecto cuenta con beneficios que se acumulan kilómetro a kilómetro literalmente esto no para los usuarios sino para las empresas sin embargo tuvo acceso a los títulos de concesión y los respectivos anexos de cada una de las líneas de Mexibus de entre todos los documentos sobresale la lista de beneficios que el gobierno del estado de México de Enrique Peña Nieto otorgó únicamente al consorcio ganador de la línea 1 del Mexibus para este inicio del proyecto maestro de movilidad de Peña Nieto y Gerardo Ruiz Esparza se garantizó a las empresas la concesión durante 30 años el consorcio conformado por las empresas Data Concepto Latin ID y Grupo Indy también se quedó con el derecho de explotar la comercialización de locales que se abrieron en todas las estaciones y en los paraderos además de todas las ganancias de publicidad que pudieran colocar en estaciones terminales y camiones aunado a todas las ganancias que obtienen por explotación de publicidad al consorcio también le corresponde el 26.9% de la recaudación por peaje pero los beneficios no quedaron ahí en uno de los anexos titulado pago al concesionario el gobierno del estado de México estableció que pagaría a la empresa por kilómetro recorrido esto desde el inicio de la etapa operativa y durante toda la vigencia de la concesión es decir durante 30 años este pago es de 28.5 pesos por cada kilómetro recorrido por cada camión de servicio en la línea de 16 kilómetros en dos sentidos dice entre comillas el anexo el pago se realizará semanalmente el monto bruto de ese pago corresponde al número de kilómetros recorridos por las unidades en la prestación de servicio en el horario y ruta autorizados multiplicado por el precio por kilómetro además se estipula que la cifra del pago por kilómetro se aumentará año con año para aplicarse cada primero de enero y la lista de beneficios no quedó ahí el gobierno del estado de México le daría además de forma bimestral un complemento de 80 centavos por kilómetro recorrido el problema es que sólo en este punto se puso un requisito cumplir con la demanda de 130 mil pasajeros en promedio diario tal como ya se estipulaba en el contrato inicial pero de acuerdo con los datos de la secretaría de movilidad del gobierno del estado de México no se ha cumplido con esa condición por lo tanto el pago complementario no lo han obtenido un indicador de la organización el poder del consumidor encontró que en la línea 1 del Mexibus la demanda de servicio bajó en la primera década de funcionamiento tuvo una pérdida de demanda del 5.1% en 2019 con respecto a la captada en 2018 y del 12% con respecto a 2012 y parte de las conclusiones de ese informe publicado en 2020 apuntan a que si en general este tipo de transportes como el Metrobus y el Mexibus pueden reducir el 17% de los coches particulares y disminuir hasta el 60% los tiempos de traslado en el estado de México no se están potencializando estos atributos los consorcios encargados de la construcción y operación de todas las líneas del Mexibus tienen del 26 al 31% de ganancia derivada de toda la tarifa base como concesionarios tienen derecho de otorgar el uso y arrendamiento de la superficie que forme parte de la infraestructura incluyendo los locales comerciales que se construyan pueden celebrar contratos de publicidad y pueden otorgar o no derechos de uso y paso y los derechos para explotar cada una de las líneas del Mexibus son por un lapso de entre 25 y 30 años en contraste para todo el proyecto de la línea 1 la que tiene mayores privilegios para los concesionarios estas empresas ganadoras dieron a la tesorería del Estado de México solo 105 millones de pesos como pago único de toda la obra bueno pues ojalá nos puedan ayudar a compartir esta información el Mexibus es un sistema de transporte fallido que está costando mucho trabajo a las actuales autoridades echarlo a andar pero es algo que padecen a diario los mexiquenses llegó en teoría a solucionar muchos problemas ni siquiera ha podido con la cuota que desde un inicio se fijó de pasajeros diarios entonces pues ahí esta parte de la herencia que tienen en el Estado de México por parte de Enrique Peña Nieto y Gerardo Ruiz Esparza que ya falleció pero que ambos cuando fueron tanto en el gobernador y secretario en el Estado de México y luego siendo presidente y secretario a nivel nacional pues nos dejaron muchísimas de esas obras como las que insisto seguimos padeciendo a diario